Dímelo Corillo, bienvenidos a Kenny Valente B, el mejor programa de habla hispana aquí en Conérico. No se olviden de suscribirse, Corillo, y en la caja de comentarios ustedes pueden comentar lo que a ustedes se les dé la gana acerca de este maravilloso contenido. Hoy seguimos una secuela súper interesante, una secuela que ha llegado a niveles extremos. Hemos saltado varios obstáculos para llegar hasta donde estamos en el día de hoy. Antes quería decir que este episodio ha sido un poquito más especial que lo normal, ya que tengo al lado mío. El campeón de campeones, representando al capitán de los sándwiches, Brian. ¿Qué es lo que es, Brian? Está pasando tranquilo, quieto, pero ya tú sabes. ¿Cómo tú ves esta vuelta? Te puedes decir un par de chamaquitos mordidos por ahí, pero estamos todos tranquilos. Siento que tú eres el más que ha recibido el jafagazo de los jafagazos de los jafagazos. El más mencionado en este podcast, me voy a decirte. Sí. Hoy tenemos a tu archienemigo al frente. Antes de yo presentarlo, tengo un par de anuncios, corillo. Primero que nada, suscríbanse a este canal. Suscríbanse, denle like al contenido. Denle like al contenido. Oye, el 5 de octubre, el 5 de octubre vamos a estar en Waterbury. Tenemos una... Ustedes saben que nosotros estamos invistos en el software. Invisto 2-0. Estamos empezando la temporada. Digamos 2-0, estamos invistos. Kenny Valente está invistos. Nos vamos a enfrentar contra los matatanes de Wallet. Unas porquerías allí. Vayan para la 12-9-8 del North Main Street para que compartan con todo el equipo de Kenny Valente. Oye, todo el equipo que está haciendo que todo este evento esté brutal. Vamos a estar en Waterbury en la 12-9-8 del North Main Street. Vayan para allá, vayan para allá que vamos a estar ahí. Vamos a estar documentando. Vamos a estar dando regalos. Un montón de cosas más. Además de eso, vamos a estar por ahí en... ¿Cómo se llama? Vamos a estar en Fairhaven dando un Trunk and Tree. Todavía no tenemos la información oficial, pero en el momento de que esto se poste, ustedes pueden ir a la página de Kenny Valente en Instagram y van a tener toda la información acerca del Trunk and Tree, donde vamos a tener carros para que los nenes vayan para allá. Le vamos a dar dulce. Y van a haber un montón de sorpresas, que no las puedo decir porque todavía no están confirmadas. Van a estar confirmadas, pero en estos momentos no están. Así que van a haber muchas sorpresas. Los invito. Vayan para Kenny Valente. Para que estén al tanto de lo que está pasando. Este episodio ha sido traído a ustedes por Visión Sin Límite. Visión Sin Límite es una compañía. Tú sabes, Visión Sin Límite se encarga de que vamos a decirle esto. Tú tienes una compañía, ¿verdad? Y tienes cinco empleados. Si tú no estás haciendo tu camisa o tu vestimenta con Visión Sin Límite, déjame decirte que tus empleados se ven bien por diosero. No estás en nada, tú dices. Así de simple. Y es bien fácil porque aquí en Conérico, Visión Sin Límite se encarga de hacer tu vestimenta en el instante. Hacemos delivery por todo con Érico y hacemos shipping hasta el cara. Tú estás en Marte, se te lleva hasta allá, para Marte, por allá, donde sea. Así que comuníquese con Visión Sin Límite, LLC, en Facebook, Instagram y TikTok para que tus empleados no se vean tan por diosero, se vean sexy. Y si ahí son meseros, pueden ganar más propina por su lindura. Visión Sin Límite, LLC, en Facebook, Instagram y TikTok. O comunícate al 203-410-8371. Dicho eso, pon eso a vibrar. Oye, con ustedes, The Pressure City. Estamos activos, estamos activos, estamos activos. ¿Qué es lo que está? Pero yo lo veo a ustedes como que un poquito serio, cabrón. ¿Esto viste eso? Yo me intimidé y todos estos que están como que... El ambiente está un poco pesado aquí con el pan así. Me voy a mamar el bicho los cuatro, cabrón, adelante. Estamos empezando el podcast. Empezando ahí adelante. Te hacen un video ni que a secuestrándote y un cabrón se va en chancleta. ¿Qué tú dices? Y se le cae el teléfono. Vamos a empezar por ahí. Eso adelante. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Óyeme, vamos a ir en orden para que la gente conozca qué fue lo que ha pasado. Si tú no has visto el orden cronológico de todo este maravilloso evento, los invito a que vean los episodios pasados. Porque para llegar aquí han pasado como siete, ocho episodios, dos eventos y próximamente un tercero que va a ser histórico para aquí, para el estado conérico en general. ¿Qué pasa? Yo hago un evento. Un evento que se llama Strip Ball. Donde de repente apareció un equipo llamado TNG. De repente apareció un equipito que se llama The Gone Guys. Apareció un equipo de Kenny Valentevez, etc. Que ganan a la final el equipo del Capitán Sandwiches y se enfrenta a los TNG Barbers. Por si de caso, el primer juego fue bien fácil. No tuvimos que jodernos tanto. Sí, pero no tenemos que hablar de eso. Podemos saltar de ese primer juego, cabrón. Fue contigo, ¿verdad? Fácil, toque. Bendito, eso fue para calentar, humilde. Yo siento que el primer juego se tuvieron que jodernos un poquito. ¿Nosotros? Ahora nos fuimos dos veces. Tu equipo se fue alante. Tu equipo se fue alante. Sí, cabrón, pero fue empezando lo que cogíamos. Nunca habíamos vuelo en esa cancha. Yo siento que ustedes se tomaron en serio porque yo hablé de más. Yo he dicho esto en otro punto. Obviamente, cabrón, abriste la boca bien temprano en el juego. La abrí demasiado. De repente, yo veo a mi equipo metiendo un tres. Oye, íbamos como nueve a dos. Y yo cogí y le grité. Mi peor error del momento, gritarle al Capitán. Capitán, ¿no le diste con play a tu equipo? Están dormidos. Después de ahí, cogieron un rally como de veinticinco puntos. La verdad que era el equipo de Kenny contra Capitán. Sí, pero no tenía que decir el nombre del equipo. Sí, sí, sí. Hay que hablar las cosas como son. Hay que poner los puntos claros. Claro. Fluí, fluí ahí. Y pues yo llevé unos equipos para que me representaran. Pero yo al final opté por la decisión de decir, ¿sabes qué? Corillo, vengan acá. Elimínesen. Porque si nosotros ganamos, esto se va a ver bien montado. Entonces, pues, ¿entiendes lo que te digo? Yo dije, ok, nos queda un equipo, ok. Vamos a inventar a Kenny Valente B. Y dejé que se eliminaran con ustedes. ¿Qué tú piensas de eso, Ryan? Tiene más truco del cinturón de mal, man. Este cabrón, dame a decirte. Diablo. Van a la final ustedes. Una final es donde yo esperé mucho de ambos. Y yo les voy a decir, ahora que lo tengo a los dos, ahora tengo la certeza de hablarlo. Brian, cuando yo lo vi, yo dije, este cabrón juega. Vi videos de Brian. Cabrón, estaba potente. Y yo dije, este cabrón me va a finales del evento porque va a ir allá a destrozar. ¿No tuviste? Es como que el mejor juego que digamos. No, no tuve mejor juego. No, no tuve mejor juego. Está bloqueado, está bloqueado. Pero diciendo que estaba mal. Diciendo que no tuviste el mejor juego. No la metí. Tuve tiros cómodos, no la metí. Pero en verdad es que me está defendiendo para mí es bien fácil. No es por nada, pero un tal chino por ahí, yo no sé. Pero era un tal chino. ¿Qué tú dices, chino? Fácil, pero no metió el balón ese día. Bueno, yo metí güira con cojones. Yo me fui a güira bastantes veces. ¿Cuántos leyes yo metí? Solo, güira, solo. Cabrón, si tú pareces que tú tenías un kiosque de piñones, si estabas tirando piñones al capur y a lo que tú zumbabas al lado de gran parterillo. Pero no te agites con calma. No, cabrón, estamos bajo control. Con calma, no te agites. Oye, mi. Es blato, blato. Oye, yo ando con un bar. ¿Cuántos somos aquí? Y todos los que estamos allí, mira. Estoy solo. Diablo, verdad, cabrón, estoy solo. Yo te iba a defender. Yo te iba a defender en el podcast, pero ya tú me tiras tu boca a la base. Óyeme, pasadas estas finales, perdieron el primer juego. ¿Cómo ustedes se sintieron aquí al frente del capitán, del capitán de los sándwiches? ¿Cómo ustedes se sintieron después de que perdieron ese primer juego? ¿Ustedes tenían esperanza de que iban a ganar el segundo? La próxima que nosotros juguemos, quiero darles la madre. Me quedé mordido, perdimos. Pero no fue por... No hay excusa. O sea, ustedes no perdieron por... No hay excusa. No hay excusa. Tú quieres que yo crezca en una excusa, pero no hay excusa. No hay excusa, ¿me entiendes? Él acepta la derrota de esos huevos. Cubamos, chato, perdimos. La próxima vez, nos vemos. Queríamos guerrillarlo otra vez. ¿O no sabes cuál es el problema? No sabes cuál es el problema. No cante la mira que estaban cantando. ¿Ves lo que te iba a decir? Pero, pero... Pero vamos a hacer la segunda con el árbitro y los vamos cuatro cuáles de diez minutos. Con el árbitro y tú y que el árbitro decida que es fob y que es no. Oso, para los que no conozcan, Oso es el CEO de The Pressure City. Sí, 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 porque... El pana, el que se está encargando de que esté... Tú sabes lo que es eso, ¿verdad, Pri? Por si acaso. Tú sabes lo que es CEO. Claro. Vamos a tirar como Pepo, Pepo. Diablo, este cagos, bro. Yo no sé, yo cuando vi eso, yo dije, pero este cagos. Óyeme, tú viste los podcasts anteriores. Y yo, ustedes, ustedes están cagados. O, ya le bajaron dos. Porque en mis podcasts anteriores, ustedes vieron cómo tu equipo se estaba justificando, tras justificando, tras justificando. Y hoy que tienen al Capitán Sandwich aquí al frente, están como que, ¿verdad? ¿Sabes qué? Bajo cabeza. Yo sigo pensando lo mismo. ¿Qué tú estabas pensando? Cuéntamelo. Sí, sí. Cabrón, pero tú dices huele bicho con esa cara, cabrón. Por lo menos, por lo menos, por lo menos, yo soy claro en lo mío. Yo soy claro en lo mío. Yo admito que el chamaquito tiene de papi un tres y juega. Juega a básquet. ¿Y cuándo cojo ese día ese talento? Pero le pedimos la revancha. Y actuó bien huele bicho pa' septiembre ocho. ¿A dónde estaba? ¿A dónde cojo ese talento de él ese día? ¿Pá dónde cojo? ¿Cuándo? ¿El día del torneo? ¿A dónde cojo yo? No, el día del torneo él no enseñó, él no enseñó el triple que tenía. Él no enseñó ningún tipo. No, es verdad, tú un juego malo, no, tú un juego malo. Cabrón, pero como quiera. Metí mil puntos y se le dio. Cabrón, pero usted lo que... Cabrón, Raffi, primero te mató un viejo de 70 años, cabrón. No, no, no. Te cogió un viejito de 70 años y te llevó pa' la escuelita. Eso estamos hablando, ¿no? Porque a ustedes le dicen Kobe, Kobe iba pa' 70. ¿Domingue fue ese? No, Kobe, Kobe. Domingue los estaba matando de... El triple, ese. No, era el que se posteaba, papá. Papi, ese viejito era... Ese fue el que los cargó a ustedes. El domingue. Sí, porque estamos... Kobe, Kobe fue el que los cargó. Ok, ¿cuántos años tú tienes? ¿Cuántos años tú tienes? 32. 32. ¿32? ¿Tú no cuentas? Porque tú estás... No, pero tú no estabas en el equipo. ¿Cuántos? Tú me estás diciendo a mí... Ok, estamos tratando de justificarle que Kobe fue el que cargó el equipo del Capitán Sandwiches. Pero tú me estás queriendo decir a mí que un chamaquito de 70 años, que puede ser tatarabuelo tuyo... No, no, no. Pero en verdad, en verdad el tío... El tío tiene sus 58 y 59 años. No, pero vamos a decirle 70 porque eso cree... David, yo no tengo 70 años. Oye, el tío es leyenda, cabrón. No, papi, el papi es de Jurutungo, leyenda. Él es leyenda en las guerrillas de Puerto Rico. Ese viejito no es ningún pendejo tampoco. El que sabe, sabe. Ese viejito no es ningún pendejo. Respeto, respeto. Por poco hubo un enfrentamiento entre... Creo que fue contigo, ¿verdad? No, 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 no. Ah, no, es que tú tuviste un problema con todo el mundo. ¿Viste el problema con este, cabrón? No, es que tú hiciste el de Kobe con Lion, con Brian. ¡Oh, con Brian! 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 Tú sabes que Brian no come mierda, papi. Brian la cobra, papi, cuando le... Suelta el veneno. Oye, Cobra, tú probablemente estás viendo este contenido. Yo creo que en la caja de comentarios tú me debes saber si tú te cagaste cuando viste a Kobe así, de frente así, tú sabes. Todo con su guillera. Ser nene. Ser nene, la cobra. Saludos, saludos, cobra. Pero... Aquí ninguno se caga, no se caga. Pero tampoco fuimos para problemas, ¿me entiendes? Fuimos para enseñar el problema y pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó, se quedó en el juego. Estoy diciendo el carácter del mío, ¿me entiendes? Yo lo conozco bien y yo sé... Sí, pero, ok. Yo sé que esto es el evento, pero un ejemplo. Si yo estoy jugando contra ti, yo me voy a peor así, yo me voy a cagar, cabrón. Yo soy muy pendejo, ¿me entiendes? No es que se ve, no es que se vea. ¿Usted cree que hoy, papi, yo te doy? Es que... Es que... El que tú tienes al lado es el que dice eso, ¿viste? Es que para... Es que para... Es que para... Es que para... Yo puede hacer comentarios de uno de esta gente, pa' ver. Es que tú tienes al lado. Sí, pero es que yo creo que eso se pega, ¿eh? Tú no, yo estaba todo chévere y ahora estoy andando... No, 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 no. Es verdad, hermano. Ey, yo digo, claro, como que si de repente se me guapé a este pana, yo voy a estar ahí, como que qué pago huele, bicho, pero por dentro de mí, cabrón, no me empuje, cabrón, porque voy a coger, ¿me entiendes? En tu caso, tú te paren la tuya, boom, hasta que él tire. Sí, pero yo creo que el señor es más profesional. Mayores veces no tiran, siempre roncan tan bien. Sí, hermano, en mi mente habla casi nunca. Es que sabe que tira un puño la cago, porque tú puedes... Es para jugar, obviamente, en el juego, es calentón. Sabía, sabía. Es calentón en el juego y se puede... Pero es que sabe, sabe que un puño no se puede tirar. Hay dos o tres que le faltan un par de cablecitos, papi, y es fuerte y controlada de genio de par de por ahí, papi. Sí, pero yo creo que lo que tú estás haciendo, trayendo estas quejillas así, creo que eso es lo que está... Para mí, yo estaba... Hablamos detrás de las cámaras, yo te lo dije, y yo te dije, wow, está duro que tú crees esto y crees esta estabilidad emocional, donde, cabrón, dime lo que tú quieras, que yo esté así, porque no tan solo nutriendo a tu equipo, a que, papi, aguanten presión, sino a la gente de ahí atrás, porque el que tiene un puño de ustedes te van a llevar el mensaje por el otro lado. Creo que eso es bastante... Pero por eso es que yo he controlado a los míos, y Chino también, Chino. Chino es el que yo tengo ahí, ¿me entiendes? Que se lo digo cada rato, papi. Hay que controlar a nosotros mismos, porque nosotros tenemos que hacer bien, para que la gente lo vea, ¿me entiendes? Si nosotros hacemos el mal, es que lo jodió, ¿me entiendes? Tu equipo fue el que lo jodió, ¿me entiendes? El torneo de tu equipo fue el que lo jodió. Yo me descontrolo. Yo rápido hablé con los míos y le dije, por eso le dije a cada coach que estaba ahí, y le dije, papi, controlen el genio de cada uno, ¿me entiendes? En un evento donde se vayan las cosas de control, ojalá que nunca pase, pero esto es un momento hipotético. ¿Quién tú crees que pierde el control más rápido? ¿Es Chino? Nacho, Chepo. O Chepo. Oye, se pone la pregunta, se pone la pregunta. Párate, ponle cuenta, ponle cuenta. Por lo menos mi primo. Chepo. Rafi. Yo. Tengo un par de genios, tengo un par de genios. Pero si te incluimos, tú ganas. No, yo ganas. Si yo juego, ¿por qué tú crees que yo me quedé? Y tú eres a Oso por el otro lado. Sí, papi. No, Nacho, no. Entonces, ¿sabes qué es problemático? No, porque yo me conozco, baby. Yo me conozco, yo me conozco. Yo sé que yo tengo un genio. Te lo dije. Afuera de cámara, te dije. Yo soy un fósforo, papi. Duro. Estoy disciplinándome ahora mismo a controlar mi tempo y cómo bregar con los míos, ¿me entiendes? Ya tú cambiaste, ya tú cambiaste. Y para yo bregar, tengo que bregar conmigo mismo, ¿me entiendes? Pero si estuviera jugando más, ¿qué se jodan? Oye, me. Dile, friki, si estuviera preso, cabrón, yo creo que por ello. Oye, me, vamos a cejar un capítulo que he tratado de... He tenido hasta Easy Splash y le comenté. Gracias al corillo de Easy Splash. Oye, toda esa gente, pudimos aclarar una secuencia que en este evento, por eso empezamos hablando... Gracias a Rambo, gracias a Rambo también, oíste, papi. Respeto, respeto. Respeto a Rambo. Gracias a ese evento pude cejar un capítulo y darle a entender ciertas cosas que en mi evento por poco resulta en violencia. Y cuando hablo de violencia me refiero a la famosa palabra que hizo a Brian famoso en todas las redes sociales. Brian, huele bicho. Yo creo que en orden cronológico, ¿cómo se te salió eso de tu espíritu? Ahora, papi, eso salió de la alma. No, no, yo lo admito, es una palabra que es bastante fuerte. Pero en el calentón del juego, ahí me dieron un palo, yo canté el foul, y yo vi que... Cabrón, siguieron jugando, papi, eso a mí me supongo. Cabrón, a mí me dieron duro en la cabeza y estuve con un dolor de cuello tres días. Yo voy a hacer los metidos. Cabrón, a mí me dieron duro, papi, a mí me dieron duro. Pero en la jebacha, fue en ese que miramos las cámaras y salió que... ¿Fue en ese momento? Sí, ese mismo. En ese momento nosotros miramos las cámaras. No, eso fue el unsight. Ah, pero... Eso fue... No, no, eso fue un unsight, yeye. Ey, eso fue un estilo que yo te hice... Y la bola se me fue, no. Que dio en la rodilla. Cabrón, yo te me fui, tú me cogiste en la rodilla y se te fue. Cabrón, yo te me fui bien fácil. Tú me llegaste porque vino el laos de ayudo y pudiste ayudar. Mucha defensa, bro. Nos mandaron a hacer parles replays. Pues pendejo eres porque en el baloncesto hay FAU, cabrón, pendejo. No te decís, no huele de bicho, es pendejo. ¿Cuál de los dos te aplico? ¿Cuál de los dos te aplico? Huele de bicho o pendejo? Pero Pricky, Pricky es otro, Pricky es otro que no canta FAU, cabrón. Pricky no llama FAU. Pricky no llama FAU. Pero ustedes no creen que él no canta el FAU los va a ir a la derrota. No, si él llama a FAU, gana el juego y se va a agitar porque va a estar llamando a FAU. No, yo no cante tanto FAU. Tú puedes cantarle, pues yo. Yo las canto todas. Cabrón, si me dieron en la cara, no voy a cantar ese FAU. Cada vez que yo me dieron. Yo estuviera ahí, sacándome, te lo voy a llamar a FAU. Cabrón, me dieron duro. Cabrón, me hacen par caro, me dieron duro. Ok. Yo parecí una pandereta en plena paranda puertorriqueña con dos tacabas, cabrón. Ay, ¿qué vamos a dejar? Oye, cabrón. Esa palabra te ha costado bastante caro. No, cabrón, yo lo dije una vez. Recibió como cuarenta huele de bichos detrás. Ok. Después de que se acabó este juego, tú hablaste con la persona y le dijiste... No, yo le pide disculpas porque, cabrón... Pero papi, abre los ojos. Cabrón, llevamos bebiendo hace falta. No, no, cabrón, me te par caro con el ché y yo no me di un chó ahora ni par carajo. Yo tengo una nota que no la toca ni Beethoven. Cuando esté borracho firme el contrato. Escucha, capi, oíste, escucha, capi. Oye, él pidió disculpas. No, yo sí, 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 yo fui por donde le dije, cabrón, mala mía, en verdad, no debí decir la palabra y se lo dije. No, yo lo digo frente y se lo digo, mira, fue mala mía. Sí, pero después yo fui y yo creo que yo estuve ahí y yo estaba diciendo, cabrón, ¿cómo vas a decir? Mala mía, huele de bichos no está mal. Yo después, los tuve ustedes y ustedes me alegaron que la palabra huele de bichos, tú sabes, es algo que cruza barreras. Y yo, pues, yo dije, todavía estaba confuso. Yo dije, pero es que huele de bichos es algo normal, ¿me entiendes? Lo que pasa es que para los tiempos de antes, papi, huele de bichos era para darnos pal de puño. Hoy en día, cabrón. Escucha, 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 hoy la nueva generación, papi, una fuerte respeto. Hoy en día, huele de bichos para ellos es como ese, cabrón. No sé, huele de bichos, pero los míos por lo menos lo toman en serio, cabrón. Yo no sé, pero yo tuve unos profesionales en el estudio, gracias a ti, al equipo de Rambo, pero específicamente gracias a ti, que fue el que te encargaste de traer a Kenny Valente B, a donde dice Splash. ¿Qué pasa? Tú, unos profesionales, cuando digo profesionales, son profesionales que saben mentarte la madre, saben decirte huele de bichos en tu cara, y me cago en tu madre porque lo dieron varias veces ahí. No, porque ellos tienen un imágenes. Yo voy para donde ellos y les hago una pregunta. Yo les dije, en este evento, íbamos ya mismo para tu evento, porque quería empezar desde aquí, porque aquí fue donde tú te volviste famoso como un Brian, el huele de bichos. Pero yo me quedé con esa, y yo voy para donde Isi y le digo, Isi, ¿qué es peor? ¿Ser un huele de bichos o ser un cabrón? Algo que le ha dado la vuelta a todo con Érico a través del porqué de Kenny Valente B. Pero imagínate lo que dijo él. Que el tremendo pendejo si yo digo los otros, ¿verdad? Este cabrón. Pero imagínate lo que dijo él, cabrón. Yo le expliqué, yo le dije, ok, huele de bichos, tú te bañas, fum, te vas a una casca de huevo y te la hueles y dices, ok, estamos bien, estamos ready to go. Pero si tú eres un cabrón, tú estás saliendo y yo dije, pero no, eres un cabrón tan pedo de cuerno, tú, lo que sea, ¿me entiendes? Entonces, pues yo dándole esa definición con detalles para decir, ah, ¿no sabes qué? Yo soy un huele de bichos. Pero by the way, no pongas esa definición Puerto Rico que te meto una galleta. Y después lo más cabrón es que más joder dice, pues yo soy un huele de bichos. Un huele de bichos, lo aceptaron abiertamente. Ya es. Soy un huele de bichos. Entonces me parece muy poca vergüenza que ustedes se hayan ofendido con unas palabras que estos panes... Es que fue la acción como lo dijo. Es que fue el momento. De la manera que lo dijo, si él está en cabrón, papi, que alguien te diga, papi, tú eres un huele de bichos. ¿Me entiendes? Yo dije, dame la bola, cante huele de bichos. A la hora para allá. A la hora para allá. Y después yo canto. Después yo canto. El canto. Yo creo que si no hubiera multiplicado el canto, yo te la doy. Pero cabrón, yo puedo ser un huele de bichos, pero yo no me vuelo. Ahí lo dijo el corazón. Dame la bola, cante huele de bichos, que me diste el fau. Ya me ha mentido. Canto huele de bichos. Yo huelo bichos, pero no me mandes a huelerme un canto de bichos. Pero ya, ya, vamos a tumbar el tema de huele de bichos, que estamos hablando mucho de bichos. ¿Qué tú dijiste? ¿Qué es esto? ¿Tú hueles qué? No hagan eso. Mira, no traigas rosita para acá. Tú traes rosita para acá. Esta gente yo creo que van a brincar y saltar aquí, papi. Van a decir aleluya. ¿Qué es lo que le gusta huele de él? No, para, para, para. Tienes que parar. Se acaba el evento. Brian es bautizado como el huele de bichos. El problema que pasó con esto, con este terminado, es que terminaste no tan solo siendo un huele de bichos, sino un huele de bichos, también un pendejo, porque fuiste a pedirle perdón a estos cabrones. Ya, pero es que no fue tu mamá el pedirle perdón, yo, pero Brian nos conoce de año, cabrón. Brian a veces se va a 17, bla, tal, y ya. No me importa, si nos conoces de año, no. Tú me tienes que respetar, huele de bichos, no me lo vas a decir y ya. ¿Has hecho brinqui, cabrón? Tú sabes, Brian, tú has jugado con él, tú lo conoces a él más que yo. Tú y Chino se conocen más que yo. ¿Tú estás con él o tú estás con nosotros? Yo estoy con él. Gracias, cabrón. Yo puse una controversia, yo puse una controversia aquí con él. No me puede decir huele de bichos. No, papi, no le llames huele de bichos al primo, ya sé, oíste, porque nos matamos. A calle de los míos, de nosotros. De nosotros, de nosotros. Somos o no somos, ya sé. Pero, espera, pero, espera, pero, espera, pero, antes, quiero decir algo claro. Somos o no somos, ¿verdad? Somos, puñetas. Porque yo soy. Yo también, papi. Ah, pues ya sé, quiero saber, estamos claros. Se acaba el evento. Quiero saberlo. ¿Rompes con un evento tuyo? ¿Cómo se te ocurre este evento? Entonces, este evento, ¿tú lo hiciste para ir directamente con la revancha con el Capi o fue algo que tú tenías una visión? Se habían mordido. Se habían mordido. Se habían mordido. Estaba el loco. El padre, el pai, el pai mío, gracias a mi pai, ¿me entiendes? Que él está por ahí, atrás de las cámaras. Mucho respeto. En el pai mío, siempre ha llevado esto desde 2013, 2014, 2015, lleva haciendo torneitos así. Incluso, quien nos ganó allí mismo en la cancha de nosotros fue New Britain. Un equipo lejos, que no fue. Que si, ¿verdad, Capi? Para nosotros, página. No, el Capi no es nadie. ¿Me entiendes? Quien nos ganó nosotros fue New Britain. Que ese, si nosotros queremos de verdad matarnos, de verdad en nuestra casa, es New Britain. No es el Capi, ¿me entiendes? Que fue el que los quitó el campeonato. Pero que, Capi, como digo Pricky, pero que, ¿me entiendes? Si se quieren matar, los matamos. Pero el fadel, el fadel, el fadel, el que ha hecho eventos, el que ha estado aquí mano a mano con nosotros, apoyándonos, ¿verdad? Yo hice esto por una visión, porque tengo la familia que siempre ha estado en deporte, tengo el primo mío, ¿me entiendes? Y mi pai siempre ha hecho eso y como que le bajó a la vuelta. Y todo el mundo llevaba pidiéndolo, pidiéndolo. ¿Me entiendes? Incluso, cuando tú llegaste con la vuelta con Jonathan, con Drasti, Charaba, Jonathan, bendiciones, papi, te quiero. Cuando tú llegaste a la vuelta con Drasti, yo llevaba hablando eso con Jonathan. Y cuando, para que veas cómo fluge todo, ¿me entiendes? Para que tú y yo no los conocíamos. Jonathan viene, se te acerca, te habla del plan de baloncesto, tú también tenías el plan, se acercan, ahí estoy yo. ¿Quién está ayudando a Jonathan? Yo estoy ayudando a Jonathan a traer jugadores. Ah, papi, necesitas estarle, papi. Los míos matan, los míos roncan, los míos de verdad los calles, cabrón. Tú los necesitas, vamos. No tengo que hablar mucho, los matamos, ¿me entiendes? Yo traigo una guerrillita allí, busca a los míos y llama al chino. Porque es que Brian me había llamado y Brian me dice, cabrón, esto está haciendo otro evento porque quieren que bancho. Yo quería que tú aclararas. No, no, fue por eso. Brian, Brian, él sabe, él sabe. Detrás de las cámaras, él sabe que yo he hablado con él, papi, Brian. Aparte, somos lo que somos, ¿me entiendes? Pero si hay que matarnos en la guerrilla, los matamos. Él sabe que se lo dije. Yo lo mismo le dije, le dije, ¿dónde están los 1.400? Pero los matamos, los 1.400 están. Ellos fueron invitados y incluso al torneo. Y no fueron, y tú tampoco fuiste, Kenny, porque tú también roncaste ahí con mucha mierda de que va a traer un equipo, papi. Qué buen evento era. Mira, mira, baby. Pero, Kenny, pero dijeron, hubieron rumores, hubieron rumores. Yo, Kenny, Kenny va a traer, ¿verdad? Que dijeron, Kenny va a traer un equipo. Yo te voy a decir la verdad, yo te voy a decir la verdad. Y nosotros confiamos con el diablo. Yo dije, diablo, Kenny va a venir aquí a apoyarnos, cabrón. En verdad, en verdad, yo tenía muchos pensamientos positivos hacia ti, cabrón. Y todavía los tengo, cabrón, pero te digo, como en ese momento. No, mira, yo te voy a decir, yo lo iba a traer. Y yo creo que uno de mis jugadores jugaron con ustedes. Cabrón, me pusieron en el espacio y tratando de buscarme una excusa y no me sale. No, mentira, tú, uno de mis jugadores. No te digo que tiene más truco que el cinturón de bombas. Cabrón, cabrón. ¿Qué, cabrón? 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 Yo estoy hablando, yo estoy hablando, esperando que uno de ustedes me interrumpa, para que me déjame pensar en algo. Sí. Vamos para allá, vamos para allá ahora. Vamos a segundarme yo que solo, porque si no se me olvida. Uno de mis jugadores jugó con el equipo de Drastic en aquel momento. Y yo, después, viene siendo el capitán de ese equipo, porque yo no juego básquet. Yo le di el cargo de los jugadores. ¿El gordito tú dices? No, no, el gordito. Uno gordito. Joe. Joe, Joe, se llamaba Joe. Entonces, Joe se encargó de montar ese equipo. Yo lo llamé y le dije, wow, a ver si me montaba el equipo para tu evento. Pero se me quitaron. Entonces, como se me quitaron, pues yo dije, cabrón, yo no tengo gente para meterle al equipo de básquet. ¿Pero qué hice? Yo dije, voy a meterme a la producción y toda esa vuelta. Pero, acuérdate que detrás de ese evento hubieron mucha desinformación de ambos, porque ninguno de los dos nos conocíamos. Entonces, de repente, creo que hubieron vida de aquí para acá. Y después, en el mismo evento, en ese mismo día del evento, creamos toda la comunicación que hacía falta para que esto sucediera más, cabrón. Pero pasó más cabrón que el mío, que yo tú lo dije aparte. No, y el tuyo también se dio bueno, baby. El tuyo se dio bueno. Lo que había que... Tú me hubieras tirado, cabrón. Me hubieras confiado en mí. Por lo menos, tú hubieras dado una mano de corazón, ¿me entiendes? Como que nadie tenía ni que saberlo, cabrón. ¿Me entiendes? Pero tú hubieras ayudado, cabrón, porque tú necesitas... Te ayudas, cabrón. Tú estabas solo, cabrón. Un pulpo, cabrón. Tú estabas... ¡Papá, papá! Haciendo todo, cabrón. ¿No entiendes, cabrón? Un sol, cabrón, ese día. Un sol, hijo de puta. Un sol, cabrón. Y él haciendo todo, papi. Yo creo que ese era el problema del sol. Yo sí contaba con un equipo, pero con un equipo que se aflojaron los tornillos, pero normal. Pasa tu evento. Y tu evento surgió más cabrón que te lo dije. El chiste de esto es, si tú hubieras hecho un evento de mi calibre, tú hubieras fallado. Tú, out, tú hubieras fallado. Pero cuando tú haces algo mejor que yo, significa que estás en proceso. Y te lo dije. Detrás, el tercero que viene tiene que ser mejor que este. Si tú haces un evento y de repente te quedas igual que el que te acabaste de hacer, tú te auto... Perdiste, ¿me entiendes? Entonces es una constante, ¿cómo se dice? Evolución de ti mismo. Sentir que el que hiciste sea cabrón. Sea más lleno, sea menos lleno. Pero cuando tú sientes que lo hiciste más cabrón, eso es lo que cuento. En verdad, a mí no me importa ni si se llena o no se llena. Después que yo lo haga de corazón y todo el mundo goce. Pero después que todo el mundo goce y todo el mundo la pase bien, los míos, ¿me entiendes? Que me apoyen. Este cabrón trajo a Easy Flash, cabrón. Es menos de nada. Escucha, Brady. Yo no estoy aquí por fanaticada ni por viewer. Sí, yo no estoy por viewer ni por fanaticada ni por atención, ¿me entiendes? Yo estoy aquí haciéndolo por los míos. Que gocen, que vacilen. O porque quiere la jebancha con el Capitán Sánchez. No, y también queremos la cabrón de Barcher. Vamos a ese momento. Chécate esto. Me secuestraron, cabrón. Cabrón en chancleta. Qué falta de respeto. Para que tú veas qué fácil se hace secuestrar a este. A ver, eso es para que tú veas el libro. Díte que fácil. Mira. Fácil. Sigan viendo. Vamos a correr bien. Sigan viendo. Mira, eso es para que veas lo pendejo que yo puedo llegar a ser que me pueden secuestrar en chancleta, cabrón. Así de fácil fue. Me secuestraron y si no, el podcast se dio. En chancleta y sin pistola. Sí, te cayó el teléfono. Y con la máscara de helado, sin verlo. Lo difícil fue abrir la puerta cuando lo teníamos ya ahí, que ahora no pudo abrir la puerta. Papi, fácil. Estaba llorando. Comedia me dio, papi. Yo decía, puñetas. Yo no sé de ellos, cabrón. Yo me di una risa cuando vi a este cabrón que se lleva ahí en chancleta. Este es Raffino, este cabrón. Se le cae el teléfono rápido. Se le cae el teléfono. Eso automáticamente. Ese toque como que, diablo, se me cayó el teléfono. No me di cuenta. Qué enorme. Pero el secuestro pasó, ¿verdad? Sí, pasó y hicimos ese podcast. Que fue lo que me... Esto fue la línea que yo dije, cabrón. Yo quise hacer un contenido que se me fue de las manos, cabrón. Por culpa de ustedes, cabrón. Y yo llamé al capi y yo se lo dije, cabrón, por culpa de ustedes. Porque yo fui para ese podcast a frontear, obviamente, que el equipo ganó. Fue mi evento. Pues yo, si yo hubiera sido ustedes, yo les iba a frontear que ustedes son los duros. O sea, yo les estoy fronteando a esta gente y me piden revancha. Te pidieron revancha. Yo no había hablado con el capi. Tú sabes que el capi siempre está ocupado. By the way, te vayan a la 475 John Downey Drive en New Britain para que prueben la del sándwich de siete carnes. Díganle algo. Yo probé algo, papi. Yo lo probé, capi. Todavía yo no he probado. A mí. Mala mía, mala mía. Yo no lo he probado, capi, papi. Me debes un pincho o una mierda de esa, ¿viste? Las papas locas. Diablo, qué rico. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees, Chino? Tú estás ahí. Habla claro. Dile ahí. Habla claro, Chino. Papi, de 10 le doy... Un 11. ¿Sobrepasa, tú dices? ¿Sobrepasa, Chole? ¿Le mete, cabrón o no le mete, cabrón? No, no, no. Le mete, le mete. Si es un mose, quítate esa cadena entonces. ¿Qué le gusta? Quítate la cadena pa' muero. ¿Qué fácil eres, Chepo? Por un pincho te vende. Se vende por un pincho. No, no, te vayan pa' allá. Si no me creen a mí, creenle en Alcorillo de Pressure City. Vayan pa' allá a la 475 de John Downey. Para que prueben los verdaderos sándwiches. Tiene unos pinchos cabrones. Papas locas. Oye, a mí me gusta el baked potato, cabrón. Uf. Ese es lo que se comió este, cabrón. Yo fui testigo de eso hoy. Eso es lo que se comió este, cabrón. Claro, es que el problema con esa papa es que nunca llega... Tú nunca vas a tener una papa sin algo. Siempre vas a tener salsa, sour cream, queso... Eso tú tienes que ir con un digger de eso para... Papi viene empalajado de un montón de sabores duros. Yo pide papas locas, papi, las papas locas, tres carnes. Habla claro, Chepo, 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 Chepo lo postió. Oye, Capi, que tú siempre dices que yo siempre te tiro a la mala igual. Me caes malo. Está malo, cabrón. Vayan pa' la 475 de John Downey Drive y prueben la verdadera comida. Ok, hicimos esta entrevista, cabrón, chécate esto. Yo había escuchado rumores que tú habías dicho que tenían muchos juegos y que había un chance de que tú no ibas a participar en este evento. ¿Qué pasa? Todo eso yo lo escucho cuando se acabó la entrevista. ¿Qué pasó en la entrevista? Que yo abrí mi boca, como tú sabes, normalmente. Y voy para donde estos cabrones... Hay tu nuevo preso cualquiera, oíte. Mira, escúchate, escúchate. Yo cojo y le digo a estos cabrones. Ellos me dicen, están fronteando todo el tiempo. Oye, quiero que van a echar con el Capi. Y yo cojo y me encabroné, me metí un semón y dije, ¿sabes qué? Mi equipo ganó, son campeones. Ellos no te tienen que dar jebacha si tú no quieres. Chécate esto. Si tú no quieres. Ustedes quieren jebacha, ¿sabes qué? Ganen este evento y después me llaman y hacemos algo. Acho, era... Y cuando ustedes se fueron y todo, yo estoy de camino. Y le digo, oye, Capi, ¿cómo vas con los capitanes y todo eso? Porque yo acabo de frontear que esta gente quiere en la cabeza con ustedes. Y yo le dije, ¿y tú sabes qué me dijo el Capi? Acho, cabrón. Y yo les dije que ellos iban ahí, pero Brian no va a poder ir. Y yo, qué clase huele de bicho. Porque ahora me... Tú no hablaste, cabrón. Yo estuve ahí. Todo iba en torno de que ellos, ustedes no fueron porque yo puse el pie. Eso se... Hablando claro. Mi gente... Mira, mi gente, dime qué ustedes piensan en los comentarios, mi gente. ¿Qué ustedes piensan? ¿Que Kenny nos tiró la mano y le dio a los capis, esperen, para otro evento o no? Sabotaje, me huele a sabotaje. Sí, 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 sí. Yo hasta por eso que yo le digo al Capi, Capi, yo te amo, pero yo te odio, cabrón. No hay manera de que tú veas esto sin pensar que yo metí el pie para que ustedes no fueran. Y yo buscaba, cabrón. Kenny nos dejó un show ya, viste. Kenny nos dejó un show, viste, mi gente. Sí, pero qué pasa, que ganaron. Mucha gente... Te demostramos, te demostramos. Te demostramos que ganamos el torneo contra... Aunque diga que fue para fogear, no fue para fogear, lo viste, mi gente. Espera, ¿cómo se llama? Pepa o Pepin, Pepin. No, Pepo, cabrón. Pepo, Pepo. ¿Qué clase de cabrón? Papi, no fogeamos, baby. Esto fue de casualidad, mi rey. Porque en verdad, en verdad, esto no surgió como que planeado, ¿me entiendes? Fue que hicimos un sorteo, papá, salieron los equipos. Dos preches, Siri, porque ya no es TNG. Jonathan, mala mía, baby, pero es dos preches, Siri. Nosotros estamos ya cuatro con preches. Ya ganamos un campeonato contigo, baby, ya, cógelo. TNG. Anyway, pero mira, dos preches, Siri, baby, este, ¿cómo te digo? Hacho, cabrón, se me fue, se me fue. Bueno, que estaban rompiendo, ganaron allá, que están preparados para... Anyway, Pepo, cabrón, no hicimos esto planeado, baby, no fue para fogear. Esto salió de casualidad, ¿me entiendes? Como que, pan, ganamos, le ganamos a los del Casti, que fue el equipo crema, y después vinimos y cayó a ustedes, cabrón. Se fueron de baile porque tiramos una peseta, ¿me entiendes? Cara o cruz. Y ustedes se fueron de baile. Ganamos, legal, lo fuimos legal. Yo cogí a Chino, creo que fue a Chino, o fue a Che, pues yo se los dije, cabrón, ustedes no jugaron así en mi evento, ¿verdad? Yo se los dije a uno de ustedes dos, yo se los dije, ustedes no jugaron así en mi evento y se ven que están teniendo química. Entonces se los dije, ¿verdad? Yo le dije, incluso que yo dije, cabrón, ustedes hubieran hecho una batalla más grande y si hubieran jugado así, no sé qué había pasado, los veo cabronamente. Pero la pregunta es, ¿cuántos juegos ellos me ganaron? Pero baby, pregúntale, ¿cuántos juegos ustedes me ganaron? Pero escucha, escucha, ¿a dónde estamos? Pero pregúntale, ¿o qué te responda? Antes de preguntar, antes de la pregunta, ¿a dónde estamos? ¿A dónde estamos? ¿Cuántos juegos me ganaron? Tú estás en tu cancha. Estamos en casa, estamos en casa, estamos en la presión, ¿me entiendes? Estamos ahí donde nosotros jugamos todos los días, donde nosotros los matamos con quien sea. Es más, el equipo que nosotros le ganamos, ese equipo es un foqueo, cabrón. Esa gente parece un mosquito, cabrón. Nosotros le ganamos cada rato, cabrón. Mencionalo. Brian, Vega, cabrón, Chomper, Jeffrey, ¿quiere que te mencione? Joshy, cabrón, todos esos cabrones que están ahí, cabrón, y faltan, ¿me entiendes? El nombre es Drastic Cut. Jonathan, ¿por qué tú te volteaste, baby? ¿Por qué te volteaste, baby? ¿Por qué tú me dijiste, baby, te puedo hacer otro equipo de Drastic? ¿No confías, te entiendes? No tenía que hacer otro Drastic, baby. ¿Te entendías que somos o no somos? ¿Somos o no somos? Él quería competir, él quería guayar, ¿verdad? Él quería guayar, como que va, papi, a... Oso, quédate de coach ahí, papi, con TNG, manteniendo con Chino, cabrón, y yo voy a... Voy a ver, mostrarte, y no sabes tres caras de básquet, baby. Se la buscó. Busca, busca el básquet. Tú ganaste este evento porque estaban en su casa ustedes, ganaron ese evento. Si ustedes salen de su casa, ¿tienden a ponerse nerviosos? Yo por lo menos no, ¿y tú? Yo tampoco. Con esa cara que ese que dijo que no, cabrón. ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? Pero eso es que nosotros pasamos en guachi, pero éramos un corillo, un combate, cabrón. Que incluso hay uno de Springfield, que también se pasa ahí, sin mencionar nombre. También es buena gente, cabrón, pero se pasa también con nosotros. Nos conoce, nos conoce en guachi. Ok, el tema de huele bicho pasó. Brian es un huele bicho pasó. Ahora está abriéndose otra caja de Pandora, que es la que yo quiero tocar con lo que mucha gente. Tú conoces este equipo como TNG. ¿Sí o no? Estoy yo equivocado. Yo lo conozco como... Bueno, ahora mismo por lo que él dijo, pues, por Prechu, pero yo lo... Recuérdate, recuérdate que soy yo el core. No, pues ya, déjame yo le explico el core. S-E-O, S-E-I-O. Como es S-E-I-O. Aquí yo era el Barber, aquí yo lo tenía el Barber, pero ahora lo tenía el Barber. Yo creo que la gente entienda. No, el Barber dijo que nos auspició en el primer... En el evento de Kenny, él dijo que nos auspició. Por eso es que, ¿me entiendes? Yo di la vuelta. Él dijo que él puso, pues, estamos aquí humildemente y lo aclaramos. ¿Me entiendes? Jonathan, papi. Sí, vamos en orden. Este pana, que fue el que perdió, el equipo que perdió en sí, es TNG. Esto es muy importante, porque si vamos a tirarle el evento número tres, que va a ser el last chapter, que va a estar en el último capítulo, ustedes van a tener su querida y amada revancha. Lo vamos a hacer con árbitro para que nunca... Sí, pero antes de eso, toda la gente que vio el evento, que creo que fueron más de 3.000, no sé cuánto hay en estos momentos en Canal de Kenny y Valente, vayan a verlo, que estuvo bien brutal. Papi, Rosobel y todo. ¿Qué pasa? Que ustedes los conocían como TNG. Van para este otro segundo evento creado por el CEO de Pressure City. Oso Blanco dice este evento, pero este mismo equipo sale representando TNG. Cuando se ganan la revancha, ya dejan de llamarse TNG para colocarse el nombre presente, Pressure City. ¿Cómo ocurre este cambio? ¿Por qué no veremos este tercer match entre TNG versus el Capitán, como la gente lo está esperando? Los jugadores van a ser los mismos. Lo que cambia es el nombre. La ring ya va a ser la misma. Él le dijo huele bicho a uno que sigue siendo Pressure City, era de TNG. Y vamos a darnos a él la madre, nada cambia. El nombre, vamos por encima. A año, a año, si hay que hacer parle cambios, no se sorprendan con lo que venga. Tú me dijiste que... No se sorprendan si vengan parle drafty. Papi, esto es como el NBA. No, no. El NBA es tuve drafty por cada equipo. Tú me dijiste detrás de las cámaras que TNG siempre fue tu equipo. ¿Me puedes hablar un poquito...? No, obligado, TNG fue mi equipo en el sentido... TNG no es mi barbería. Obviamente, si están viendo, ¿me entienden? Yo no tengo una barbería porque dice TNG Barber Shot. Yo no tengo una barbería. Es de Jonathan. Jonathan nos auspició, nos llamó, ¿me entienden? Como que, papi, necesito un equipo que venga a guerrilar, que venga matando, papi. Y pensé en ti, porque tú siempre te pasas, ¿me entienden? Antes yo jugaba. Ya estoy quitadito, me quedé como el manejador del primo. Quiero a mi primo, ¿me entienden? Lo dejé de capitán a él. Organicé el equipo, pam, 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 pam. Vino, vino, vino. Y él me dijo, va, papi, los bospices. Yo dije, ah, choteguilla, papi, entonces vamos a empezar la vuelta, le dije, como ya habíamos hablado. Este, empezó la vuelta, dijo que nos iba a auspiciar. Yo hablé con Chino, le dije, papi, tenemos un auspiciador. Chino se activó, buscó el corillo. Bam, bam, bam. Y empezamos la vuelta, pero... Jonathan seguí yo, en verdad. Auspició, él nos auspició, ¿me entienden? Nos auspició por esta vuelta, pero ya nosotros teníamos el plan. Ya nosotros teníamos la visión de hacer, ¿me entienden? Hacer un equipo, ¿me entienden? El auspició, el equipo de Pressure City, para... Obviamente, como es un auspicio para la gente que no sepa que es un auspicio, pues vamos a utilizar el logo de tu empresa, de tu compañía. Sí, obligado. Lo que quiero es que la gente entienda todo el tiempo, porque... No, él tiene... No, después del juego tuyo, ahí fue que él dijo, mira, yo voy a hacer otro equipo, porque venía el torneo de nosotros. Yo voy a hacer otro equipo. Sí, porque yo quería hacer el evento, pero lo que había aquí era mala comunicación. Yo digo que ni de hacer... Lo único que no quiero que se vea es que hubo un juego, hubo problemas, porque va a haber... Oye, Corillo, la tercera, el last chapter, el capitán, el TNG, se va a dar, pero esta vez lo van a reconocer como de Pressure City, que son ustedes, el nombre que siempre ha sido oficial de ustedes, que lo ha desti... Pero no va a estar el factor TNG, probablemente les va a estar el para de nosotros, pero que no quiero que se vaya a hacer rumor de que... Oye, Pressure City no es TNG, ¿no? No, papi, él no auspicionó el primer juego. Nosotros jugamos el primer juego y lo perdimos, el de TNG, que fue en el evento tuyo de Kenny Valente. ¿Y con quién perdieron? Como lo voy a dejar claro, perdimos contra Capitanes de Arecibo, ¿me entiendes? Perdimos, cuando perdimos, pues obviamente el Fadel lleva tantos años haciendo eventos, que ahí fue que yo, ¿me entiendes? Me motivó, y Sisplá lleva inspirándome a mí, hace un año. Yo llevo hablando con Chino, mira, de papi, Sisplá, papi, vamos a hacer un equipo, la visión, ¿me entiendes? Como que vamos a irnos estilo PR. Todos los videos de Sisplá, papi, más que Roca, papi, lo tenemos leído, baby, el Mahador también, desde que tenían el equipo azul con Peña, cabrón, con Peña y el otro, no me hagan mencionar el nombre aquí. Anyway, papi, lo tenemos leído, yo llevo siguiéndolo, y le decía al Priki, mira, papi, yo voy a hacer un equipo, y ahí yo me quité el básquet. ¿Me entiendes? Malas cosas que me dejé, malas decisiones, malas decisiones, malas decisiones que tomé en la calle, ¿me entiendes? Me dejé llevar por la presión de los amigos, pam, pam, y cogí un par de cosas que, ¿me entiendes? Tengo un caso, pero ese es otro cuento. Pero estamos aquí activos, ¿me entiendes? Chino, y si dice que él no sentió la presión tuya. Yo no te pude tener en el... Tú estuviste ahí, pero estabas muy concentrado en la entrevista con ellos, que no pudiste expresarte, yo quiero que tú cojas esa cámara, y le digas a Izzy, ¿qué tú sientes cuando escuchaste que de repente este pana dice, no, yo no he sentido... Incluso, ofende el corrido de... Y a ti te quiero escuchar también, ofende, dice... Que el pana de Izzy dice... ¿En serio? ¿Qué fue ese? ¿Qué fue ese? ¿Qué fue ese? ¿Qué fue ese? Izzy, Izzy dice... ¿Qué es ese quebró en Nijuaba? Espérate, espérate, ¿qué fue ese? Izzy, este, el que está... David, David... David, David... David, soy yo, cabrón. Mira, escúchame... Ah, pues yo no sé quién es ese, entonces... Él dice que porque cogiéramos... Oye, vamos a decir, teniendo en cuenta que el equipo es Pre-Short City, que eres tú, en ese momento llamado TNG, pero es tu equipo, y él dice que él podía meter al equipo tuyo con el equipo de Massachusetts... En un Osterizer, en un Osterizer, en un Osterizer, tío. En un Osterizer, papi. Yo ahora mismo, cuando él llegue en noviembre, papi, cuando él llegue en noviembre, en noviembre, porque en noviembre tú vas a venir, ¿verdad, Izzy? Papi, en noviembre yo quiero ver si tú vas a meter a los Pre-Short City en un Osterizer, ¿verdad, papi? Ahí vamos a verlo, porque van a ser tres juegos, pero contra el equipo nada más, ¿viste? Porque hubo unos malentendidos. Decir que si los hubiéramos ido a postar, baby, yo pongo los míos a guerrillar, papi, vamos a atarnos, perdemos, perdemos, y si ganamos, ganamos, baby. Posteanos, que te quiere ir viral, vete viral, baby, posteanos, los vamos a virar contigo. Él dijo que no sintió la presión en cámara, pero fuera de cámara hay videos de él aceptando que sintió la presión. Él sabe que el chino le puso la presión. Él sabe, y todos los que están ahí saben, y él sabe, no hay que decir nada. No, pero encima... Es más, y le puse tres jugadores de los míos, porque quedamos en un acuerdo que iba a ser, si no me equivoco, ¿me entiendes? Para que no vean que estamos hablando mucho a mierda, estamos aquí cogiendo pauta por atención a mierda para poder viral con ustedes, cabrones. Pero, ¿me entiendes? Quiero poner las cosas clear, para que no hay ganas malentendidas y mierda, ¿me entiendes? Y se vaya a virar. Pero aquí, papi, pusimos dos jugadores de cada equipo. Aquí ustedes no jugaron con The Precious City, ¿me entiendes? Ustedes jugaron con New Haven, vamos a decir, con un equipo de comunidad. ¿No se enfrentaron al arma secreta Ramfey Padilla, The Chap Shooter? Papi Chino, Chepo. El Hawking, ¿me entiendes? El grandote de nosotros. Otro grande que tenemos, Wenbibaya, papi. Tenemos un par de gente que vamos a matar. No voy a mencionar el nombre. Pero ya ustedes saben. Antes de este evento... Tú siempre te estás bajando. Por eso, mi Nacho. Antes de ese evento o después de ese evento, puede que ocurra una guerrilla que lleva tiempo esperando. Yo quiero saber cómo ustedes se sienten luego de ya detrás de las cámaras el CEO de ustedes ya está al tanto de que la revancha contra el Capitán se va a dar. Estamos al tanto. Ya quedamos de acuerdo en los 1.400, baby. ¿Cuánto fue? 1.500. 1.500, 1.500. 1.800. Tú escuchaste el Capi. Cuanto tú quieras. Tú escuchaste el Capi. Yo quiero... El Capi estuvo en estos días en el podcast racionando. No, él dijo 1.500. Dijo 1.500. Podemos hacerlo, pero esta vez vamos a hacerlo. Yo quedé 1.400 para hacerlo mejor como 200, 200, 200. ¿Me entiendes? Que cada cual se pueda hacer para todo el mundo. 1.500 son 3.000 pesos. 2.000. 5.000. ¿Por qué quedemos en la misma página todo el mundo? Por eso, 1.500, 1.500, 1.400 ¿Cómo usted queda? La guagua del Fultrón. Apuéstala, cabrón. Tú lo que quieres es un descuento en la guagua para las papas cuando tú sigas pide. Si ya tú lo tienes, ya, cabrón. Yo sí, cabrón. A ti te tratan como un rey, Abraham. Juan Juan. Me voy a chino sin contigo. ¿Qué? Juan Juan. Papi, ciencia. Yo no voy conmigo. No, Brian. Yo no voy conmigo. Vamos haciendo eso. No tiene break. No tiene break. No, pero espérate. Espérate, espérate. Yo voy a chino. No, pero... Después de este evento el 5.5 hacemos el 1 para 1. Vamos a hacerlo. Pucha. Yo no quiero ese 1 para 1 por ahora. Yo primero quiero ver Chevo versus Brian. Huele bicho. Cabrón. ¿Vesus quién? Para que tú veas son quién? No, tira el equipo completo contra mí. Tira el equipo completo contra mí. En esta revancha... Mira, tira los 8 contra mí. Olvídate de eso. Tira los 8, dale. Voy a Chevo. Voy a Chevo. Oye, y apuesto yo a Chevo. Pero espérate. ¿Quién va a hacer? Yo quiero... Oye, en el equipo del Capi. Vamos a hacer esto. En esta tercera revancha que cuando esté jugando Brian y Chino nadie galdea a Chino ni nadie galdea a... Escucha, pero escucha. ¿Por qué galdea puede poner el 5k? Bate, bate, bate. Pri, bata, porque tú no jugaste. Yo valdí a ese hombre todo el juego y ese hombre no hizo nada. No me dio la bola. Las veces que me dio busca el video, eso está en YouTube. Queden igual en TV, suscríbete. Las veces que me dio... ¿Por qué vas al TV? Suscríbete, cabrón. Las veces que me dio... Las veces que me dio Brian fue en Guira. Ya está. Yo no tengo nada más que decir. Eso está ahí grabado. Ya habla todo el mundo. Mira, el punto es, papi. El punto es que yo estoy viendo el juego. Aunque este hable mucha mierda. Yo estoy viendo el juego. Si él dice que mete, cabrón, dale 100. Uno para uno. Dale 100, Brian. Él quiere, él quiere 100, Brian. Es que tú sabes. Yo lo doy. Porque él ya ha ganado dos. Él ha ganado dos, dos, uno. Te invito uno para uno. Uno, uno, uno. Ganó uno. ¿Quién, chino? Con él. Sí, ganó uno. Cabrón, pero es que el chino es fácil. Cabrón, pero dártela. Dásela, dásela. Yo me la doy. Vámonos, le doy uno para uno. Después me la doy con Chepo y me la doy con el otro, cabrón. Con todos los que tú te quieras dar. Pero él se la quiere dar, dásela, dásela. Por lo menos yo sé, él quiere guerrear. Dásela. Tú sabes que podemos hacer. Yo estoy aquí en el ojo, yo estoy en la cámara. Tú sabes que podemos hacer a mitad de tiempo en este evento. ¿Verdad? Me quiere ir a las cabrónas en la salud, cabrón? Tú quieres ir a la control. Chino ha guerreado. Pues cabrón, pero son todos. Bajo me va a dar, cabrón. Yo digo que a mitad de tiempo. Está cagao. Está cagao en el arte, palto. Saquemos a este y saquemos a este para mitad y el primero que meta. Baby, no hay que hacerle eso. Uno pa' uno. O cuando se acabe el cuatro cuadras, si quieren mandarlo explotado a los dos, que se maten. O hasta el mismo día. Cuatro cuadras los dos. Yo digo que es mejor hacer un contenido aparte. Aparte, yeah. Aparte ellos mismos, ¿me entiendes? Y que se maten. Porque para el mismo día como que no la hacen, ¿me entiendes? El mismo día están apostando por 1.400. No, no, no. Yo digo esta semana. No, eso tiene que ser después de... Yo digo, pa' octubre, pa' octubre. Al medio de octubre. Pa' el 10 y algo. ¿Tú crees que Canelo y Berlanga aguantaron antes? No, mira, escucha, escucha, escucha. Yo te tengo, brazo. Mira, escucha. Cabrote. No, yo voy a mi cabrón. Contra todos me voy contra uno pa' uno. Pa' el medio de octubre. Yo los pongo a los nenas a guerrear. Pregunta. Si eso es lo que él quiere y él quiere, papi, vamos a matarnos. Duro. Pregunta. Round 3. The last chapter. Yo creo que... ¿Qué tú piensas de ese nombre? The last chapter. El último chapter para usted. Ah, eso tú te guías hasta ahí como... Halloween, cabrón. Yo pensé que era Halloween, cabrón. Yo pensé que yo iba a ir a repartir dulce, cabrón. ¿Pero cuándo vamos a jugar? ¿Cuándo vamos a jugar? ¿Cuándo va a ser el tercer? Pero dije... Bueno, esto parece una movie de Netflix, en realidad. Pero no quedamos pa' Navidad, mejor pa' sorpresa. Yo creo que la gente que está ahí en las cámaras, yo creo que se merecen algo de sorpresa. Pa' Diciembre, pa' Diciembre. Porque el Prochel City viene por ahí. De las cuatro de las que estoy jugando, Ramos, de la de Mario, de la de Glastonbury. Ya terminó todo. Pa' Diciembre todavía no hay la fecha. O sea, la fecha se va a estar anunciando. Pero, bacho, cabrón, son cuatro ligas. No, pa' Diciembre no hay día, pa'. A través de Oso Blanco, vayan a todas las redes sociales, que ahí se va a estar anunciando la fecha. Probablemente pa' Diciembre. Creo que el concepto de Diciembre, lo están hablando detrás de las cámaras, creo que va a ser bastante cool. Porque el equipo que pierda, los hijos no van a tener regalos de Navidad, cabrón. Gracias, mucho gracias. Ahora, si el que gane, el que gane... El que gane, el que gane tiene regalos de Navidad pa' los hijos y pa' él también. Papi, que me regale un pincho. Dice, de ahí yo saco el Play 5, el nuevo que salga. Me manda el huevo de San André, cabrón. O sea, André es duro. ¿Qué chance hay? Que estos me ganan 0%. Chino, el equipo de Prensor City. Yo el mío, yo el mío. ¿Qué chance hay de que ustedes le ganen al Capitán Sandwich? Claro, ustedes, yo no voy a poder mandar. Mira, no, cabrón, eso. En el torneo de West, cabrón, fue West Self. En mi equipo es de New Britain. ¿Qué chance hay? Repite la pregunta, ¿qué chance hay de qué? De que ustedes ganen. No me ganaron ni un juego pa' 32, ni uno. El primero fue cerrado y el segundo se las dimos pa' llevar. El equipo es un equipo, cabrón, lo compremos de cinco equipos. Yo no sé si tú te has percatado de esto. La razón por qué yo veo esto tan interesante es porque ya hablamos de Brian. ¿Sabes qué le pasó, cabrón? Espérate, espérate, espérate. Cabrón, tú. Deja que Kenny hable ahí, deja que Kenny hable ahí. Quiero escuchar lo que él va a decir ahora. Rápido, Rápido, Rápido. Rápido, 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 Rápido. Y tú podías ser 100%. Sí, no, no, pero chécate esto. No era el juego, no era el día de él, él lo sabe. Lo que pasa es que se tiene que defender. Y ahora chécate esto. Yo los vi jugando en mi evento y después los vi jugando en tu evento y jugaron bien cabrón. Y hoy yo puedo decir, tu equipo en mi evento pudo haber hecho mucho más y jugaron bien bien. Lo que pasa es que, chico, cuando tú los llamaste para tu evento, no había ni un picho ni una escapurria. Sí, cabrón, pero estos cabrones están como conmieros. No había ni un baking en chile. No, me gusta, me gusta es vacilando. No, pero cuando tú los invitaste para tu evento, nosotros estábamos librando como del frío. Hace tiempo que nosotros no habíamos ido a un torneo otra vez. ¿Me entiendes? Cuando tú hiciste tu evento, como que era, nosotros... También ese torneo fue mi combate. Viniendo otra vez de combate, hace tiempo de torneos, ¿me entiendes? Nosotros jugábamos torneos cada rato, baby. El único que estaba activo de mi equipo jugando era el Domi y el tío. Por lo menos Chino y Brian, ¿saben? Esto por lo menos ellos dos siempre están activos. Y eso es lo que yo te digo, pero ahora... Y Ramfi, Ramfi, mala mía. Ramfi, Ramfi también. Chepo, este hubo activo de Puerto Rico. Y llegó ahora, pero... ¿Saben? En trombol, en trombol. En trombol ellos jugaban juntos. Nosotros jugábamos juntos, yo jugábamos juntos. Es que por eso que yo doy fe en este evento, porque siendo honesto, siendo honesto, dicho esto, siendo honesto, en el evento donde se pudieron dar las caras, los dos equipos jugaron bien mierda. Hablando de que Brian jugó bien porquería y ustedes, comparado con ellos jugando... Oye, si no han visto el juego de estos cabrones jugando, vayan a Kenny Valenteo que también está más o menos grabado el equipo. Y estos cabrones parecen jugadores de NBA. En mi equipo parecían jugadores... Parecía mi equipo. Parecía que estaban jugando en la guerrilla ahí, papi, una práctica ahí de psicólogos. No, pero escucha, escucha, escucha. Ellos no dieron el 100%. Eso es lo que te quiero decirle. Entonces, dicho eso, entendiendo que ninguno dieron el 100%, da una chispita en cuestiones de que, cabrón, en este equipo, yo puedo ser neutral y puedo decir, no sé quién va a ganar en este juego. El mismo chino, bro. El chino nunca ha estado con un micrófono ahí roncando, ¿me entiendes? Ha roncado. De que sin micrófono. Pero tú sabes que a veces papi acostumbrarse a un micrófono y correr con un micrófono y estar tirando un micrófono. Dale, dale, pongo un pronóstico, cabrón, dale, pongo un pronóstico. ¿Cuántos puntos yo voy a meterla para el próximo juego? En ese juego. Dime, dime, ¿cero? ¿Cero? Con que yo meto una guira y ya te tienes que callar la boca. Está jodido. Como quiera. Te voy a meter... ¿Voy a el mío? ¿Voy a el mío? Es sangre, obviamente tú sabes que es sangre, papi. ¿Cuántos puntos tú crees que va a meter este chino? ¿Chino? Sí, es honesto. Él va a montar mejor un kiosco. No, dime un número, necesito un número. ¿Pero qué tú quieres, empanadillo o pastelillo? ¿Panadilla, papi? ¿Cuántos puntos tú le das? Pero Chino, por lo menos para postearte con Chino, papi, abajo del palo, tú sabes que te tienes que joder. No, el palo está ahí, pero yo le di el tiro. No, pero es que no es con Chino debajo del palo, papi. Tiene sus cositas. Y el tiro también. Tiene el tiro también, papi. Como de cinco a seis puntitos, Chino me va a meter. ¿Tú crees que tú puedes... ¿Voy a meter más que él? Porque me va a meter cero. No, pues eso viviste. Esto es la vuelta, mirate esto. Mirate esto. Ya él te dio seis puntos. Si tú metes más de seis puntos, Brian va a ir a las cámaras de Kenny Valente y va a decir, ¿sabes qué? Acepto que soy un huele bicho. Pero si Brian mete más de un punto, que tú dijiste que él iba a meter cero, pues tú tienes que ir para mi cámara y decir, yo me llamo Chino y me vuelo el bicho. Vamos a encima, dale. Vamos a darle. Cabrón, este cabrón está seguro que tú me metes un punto. Cabrón, yo soy el más que Jardín con Érico, cabrón. Yo me voy encima. Desde que el chino llegó de Puerto Rico, el chino llegó a ser de Puerto Rico, va a ser par de armas. Cabrón, tú vas a ser papi barbaco. Y el de que el chino llegó de Puerto Rico ha sido un problema. Sí. Ha sido un problema. Cabrón, pero estás tan seguro. Tú ves la seguridad del chino en estos momentos. Yo le digo, o sea. Cabrón, va a decirle ahí. Papi, si el penteo me va a ganar. Yo le digo, yo le digo. Este, Jenny, ¿tú sabes quién es Javier Mojica? No. No. Olvete de eso. Yo no voy a decir nada porque yo no voy a perder mi tiempo. ¿Sabes quién es Bimbo Campeón? No, pero Javier Mojica, porque es Campeón, Bayamón. Y Bimbo Campeón, con Bimbo fue que tú jugaste. Sí, pero no, que yo le haga un steal a un jugador de élite. No, tú le diste un steal a un jugador de élite. Cabrón, entonces tú me vas a venir a roncar a mí con Izzy Plath. Jugadores así. Y a Izzy Plath se la pusiste también. Le galeamos duro. Entonces me vas a venir a roncar a mí con este servidor que está aquí. Cabrón, entonces. Le galeamos duro también. Yo dije, te voy a dar un chance para que digas un número, para que no vayas para mi cámara y decir que eres un huele de bicho. Pero él está tan seguro que Brian no mete un punto. Cero, cero. Que no se retrastó. Él no dijo. Brian, ¿tú estás seguro? ¿Con el árbitro? Él está roncado. Dile cuánto va a meterme. Dile cuánto va a meterme. Dile, pregúntale a él esa pregunta. ¿Cuánto me va a meter a mí? Esto está... Tú no tienes que preguntar. Cabrón, lo voy a descabronar. Lo voy a descabronar. Yo quiero saber un estimado. Lo voy a descabronar. Los puntos son bien subjetivos. No se sabe. ¿Cuánto es el promedio de puntos que tú puedes tener? Cabrón, yo voy a pasar de los 10. Con 4 o 4, 10 minutos, yo voy a pasar de los 10. A mí, a mí, a mí. Yo paso de los 10 fácil. 10, 15, 20, 25, 30 para allá. Pero pasas de los 10. Pásalo, Izzy. ¿Y tú crees que pase de los 6 que tú dijiste que le iba a meter? No, mira. Este no. Escucha. Contra mí, ¿no? Uno para uno. La cuenta que tú estás diciendo que se viene aquí a la cámara y dice, huele vino. Yo lo quiero, cabrón. Eso me parece. Vamos a hacerla así. Díganlo. Yo lo paro él en puntos. Pero él tiene que decirte a ti cuántos puntos él me va a echar a mí. Ya te dije, ¿más de 10? Más de 10. Él dijo más de 10. Más de 10. Si él mete menos de 10, tú no tienes que ir a mi cámara y decir que tú te huele. Y yo, 6 puntos. Él dice que tú no metes 6. O si tú metes 7, automáticamente él tiene que decirle, yo me llamo Brian y soy un huele. Eso es bien fácil. ¿Octubre 20? ¿El evento? Eso es bien fácil. ¿Contra uno para uno? Uno para uno. ¿Octubre 20? ¿Cuánto estamos hoy? Podemos. ¿Podemos? Falta mucho. Lo estoy dando breve. Cabrón, el evento es ¿Quién es el huele bicho? Podemos. Un domingo. Ah, no, pero si es ¿Quién es el huele bicho? Es Chepo. Es Chepo. Es Chepo. Es Chepo. ¿Sábado pueden? ¿Qué? ¿Sábado? Sábado es mejor para mí. Ahí está. El 19 de octubre. Ahí tenemos. Podemos. El 19 de octubre, cada sábado. Pero la vuelta de saber quién es el huele bicho, ¿va a ser en un uno para uno o va a ser en el evento del tercero? ¿Qué quedaron ustedes de lo del huele bicho? Yo prefiero jugar el cinco para cinco, salir de ese y después juego uno para uno con. Sí, porque es que sí. Pues dejamos el uno para el año que viene, el 2025. Sí, porque es que sí. Si ponemos a estos dos a jugar, ya le estamos dando al público. Entonces, el evento va a ser antes del 2024, en diciembre. Que en diciembre obviamente vamos a caer bien. Y después hacemos el uno para uno después del 2025. Vamos a jugar el versus. Y después el que gana va a decir que ustedes ganaron. Ustedes se van a enfrentar a ver si ganaron por ti o perdieron porque este estaba ahí. ¿Cómo que ganar por quién? Aquí somos un equipo, aquí somos nosotros. Aquí vamos a ganar todo el equipo. Aquí vamos a tratar, aquí vamos a guerrilla. Aquí ganamos todo o no ganamos. Aquí somos una familia o no somos. Somos o no somos, como dicen. O sea, cuando ustedes perdieron contra el Kappa y fue porque todos o todos tienen la culpa. Jugamos mal el equipo, jugamos mal el equipo. Claro, claro. Porque todos tuvieron la culpa. Y obviamente, el equipo, ¿me entiende? Nosotros somos guerrillas. Nosotros tenemos que acoplarnos. Nosotros tenemos que acoplarnos a aquel liga, ¿me entiende? Porque vengan los machos y nosotros traemos nosotros. Nosotros pensaron que los viejitos no jugaban. Nosotros los traemos a otra liga que, ¿me entiende? Nos vamos a decir por racistas. Pensaron que los viejitos no jugaban y los viejitos no jugaban. Eso es verdad, chico. Tenemos, tenemos. Brian dice que fue el que ustedes vieron al equipo del Capitán con tro de viejo con bastones. Dijeron que estos caras no juegan. No, Chino los conoce. Chino los conoce más que eso. ¿Otro los conocía yo? Sí, Chino conoce a todos los que están. Conoce a Brian y conoce a Omar. Choclar a charaba a Omar, papi. Hijo también. Chino dice que había uno de bien alto tuyo. No me acuerdo, bien alto piponcito. ¿Cómo se llama? O sea, yo sé cuál tú dices. Ellos los que cogieron ahí mismo ese día. Yo le dije, ¿tú te quieres ganar 200 pesos? Él es 2,000 porque el guerrilla con nosotros. Yo lo veía en la guerrilla. ¿Tú te quieres ganar 200 pesos? Me dijo, dale. No tienes que pagar. Dale, yo juego. O sea, así tú fuiste. Tú fuiste para allá. No decir, oye, vamos a competir por 200. Tú lo que dijiste, vamos. ¿Te quieres ganar? Ya tú estás seguro que te ibas a ganar. Y ahí yo le dije, ¿te quieres ganar 200 pesos? Y me dijo, sí, pues ven, te juega conmigo. Ese cabrón está en las cámaras. Está en Kenny Valenteo en el evento donde tú le pasas la bola y antes de que la bola llegue, él canta un favo. Yo no me acuerdo de eso. Yo no me acuerdo de eso. ¿Tú piensas que el equipo del Capitán cantó mucho favo o esta gente... Claro, nosotros jugamos mal y contigo eso le ganamos. Cabrón, la cosa es que si me hubiesen ganado un juego, pues tú puedes hablar. Tú puedes jugar. Si tú me hubieses ganado un juego, pues tú dices, coño, me ganaron un juego. Pero 2-0. Yo te gané 1-2 y 1-2 me fui con otro juego y ya sí, yo no me jodí. Es que si ganaba uno moría. Tu orgullo se iba a caer rápido, boom, ya lo ganaron uno. La presión era para ti. ¿La presión de qué? ¿La presión de qué? ¿Tú la sentiste? Cabrón, sentí de que si te gané el primero, la presión la tenías tú que me tenías que ganar y no me ganaste y me fui fácil. Cabrón, la pendeja. Eso fue lo que sucedió. El segundo juego, cabrón. Ya cuando nosotros estábamos en 15 o 16 puntos, ya tu equipo estaba quitado y ya nadie quería jugar. El segundo. El primero. El primero, pues cuando perdieron el primero. El primero se jodieron. El primero no, el primero se vio duro. Pero después de eso se cayeron porque en el segundo no hicieron nada. En el segundo yo siento que es como la pelota, o sea, que dicen hasta el último aún no se canta victoria. Yo siento que el baloncesto igual, ¿me entiendes? Y largo al árbitro le pasó al árbitro en mi casa. Por lo menos Kenny lo estaba haciendo por ti. ¿Al árbitro de tu evento? El árbitro le dieron calvo de todo, le dieron ese cabrón, ¿verdad? Pero escucha, escucha, como el evento de Kenny, él lo hizo hasta 32 fue, ¿verdad? Sí, 32. 32. So, ¿me entiendes? Teníamos break, baby. No se canta victoria hasta el último punto. ¿Entiendes? Y ellos tenían break, ellos tenían que tener fe. Yo tenía fe. Pero la perdiaron. Lo que pasa es que yo no tenía la fe porque yo estaba, papi, yo estaba grabando. Y yo estaba envuelto en todo, con un púlpuro. Si yo estuviera, no estuviera grabando, papi. Yo estuviera gritando por los míos, papi, roncando de verdad. Y la fe hubiera caído. Oye, viene este tercer evento. La gente está curiosa. Quiere saber qué es lo que está pasando. ¿Cómo se va a dar? ¿Va a ser guerrilla? ¿Va a ser cuatro cuárdeles? No, estamos hablando cuatro cuárdeles. ¿Cuándo vas a ver? 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 Oye, de repente, ¿cómo tú ves este evento pasando? Cuatro cuárdeles, una guerrilla. Yo sí, puse la idea, hablando con el Capi, de que podemos hacer estos cuatro cuárdeles. Por lo que te estaba diciendo, durante esta entrevista te diste cuenta que los dos, la única vez que se han enfrentado, los dos equipos han jugado bien porquería. Como que ahora esto está... No han dado el 100%. Y ahora este cabrón de repente sale con unos stories que yo diga, ¿este cabrón es covio o qué carajo, cabrón? Papi, pero, pero, no, los dos, los dos, porque los dos, papi, yo tengo mi equipo rey. Pero, ¿qué es lo que yo te... No, de repente yo bailo a Chino, yo veo a Chino, yo veo a Chino, yo veo a Chino, yo digo a Chino, yo vi una grabación tuya con Chino que este le dice, oye cabrón, dale, y Chino le dice, ¿qué tú quieres? ¿De adentro o afuera? ¿De adentro? ¡Chum! ¡Fácilito! Pasa, asistencia y todo, papi. Fácil, fácil. Chepo lo mismo, Chepo estaba platicando, rompiendo. Chepo en tu evento, Chepo era el que... Chepo, Chepo, está cabrón. Chepo, habla cabrón, habla cabrón. Salió discutiendo con un tipo que era como así, es grande, Chepo, habla. Tú y yo, güey. Ah, ¿viste tú? Si ahí fueron ustedes dos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque yo lo vi de regito. En la caiga, hombre, la pobre. Ah, un tipo, es que te digo, este pana, de meter la cara a este, este se guapea porque este se encojona con el mismo. Y este cabrón dice, en vez de decir, ¿qué te pasa, cabrón? Este cabrón hace, ¿qué te pasa, cabrón? Y con eco y todo, cabrón. No le bajamos, papi. No le bajamos. No, tuvimos que sacarlo porque este pana... ¿Tú crees que tú le podías meter las cabras a este pana? Tocarle la... Papi, mira lo que le pasó, cómo fue, cómo es lo que le pasó a Golia. Una piedrita. Una piedrita. Nada, pero yo creo que tienen un equipo súper duro, están rompiendo. Creo que en este evento yo los vi más con química, pero... Pero lo tanto es que son una familia, bro. Sí, pero, ok. Es que a mí me llegan, mira, y para que vean que no han montado. Yo les voy a mostrar algo. Porque yo estuve donde Pepo, donde el capitán. ¿Verdad? Entonces, yo quiero que tú me digas... Oye, ¿qué es lo que dice en las terceras aquí? ¿Tú lo puedes ver? No, está muy ajebatado. Escuchate esto, escuchate esto. No, el tercero, el tercero. Una, dos, tres. ¿Qué dice ahí? Perdieron en Massachusetts. Eso es lo que me acabaron de decir. Antes de venir para acá. Me dijeron, estos cabrones tienen sueño de que me van a ganar, pero perdieron en Massachusetts. Pero, espérate, espérate, espérate. Vamos alzar la mano. Es como aquí, como en la escuela, no. En verdad, en verdad, en Massachusetts no fue un torneo como que... No fue un torneo bien como que importante, ¿me entiendes? No fue un torneo que fuimos... Fue un torneo de práctica, ¿me entiendes? Fue un torneo como que para conocernos nosotros mismos. No fue algo... Yo no esperé algo... Sí, quería 100% de ellos que ganaran, ¿me entiendes? Pero yo los envíe ahí para que se mantengan en condición, ¿me entiendes? Porque, papi... Ustedes están roncando... Ustedes los están roncando, papi, desde que abrí los ojos al otro día, ¿me entiendes? Como yo te hice para el evento, que tú abriste los ojos y viste el flyer, y tú dijiste... Puñeta, este cabrón, hice un flyer, papi, al otro día iba a hacer otro evento. Ya estaba ready. Papi, estaba ready. Pero hubo mala comunicación porque yo me quería comunicar contigo y me dijeron que se comunicaron contigo. Ajá. No, a mí nada. Pero, papi... Obregaste mal, ¿oíste? A mí nadie es... Ustedes saben quién es. No lo voy a... No, es que yo iba a ser parte del evento. Vamos a hablarlo, vamos a hablarlo. Vamos a hablarlo. Pero, Martín, no hubo mala comunicación. Vamos a hablarlo porque la gente lo vea normal porque nosotros somos cool. Yo quería ser parte de este evento, cabrón. Con este cabrón. Verdad. Chequeate esto. Cuando se acaba el evento, yo vi para Os de Os y le digo, Osso, vamos a hacer un segundo evento juntos. Vamos para allá. Me levanto. Dejame chequeadista. La mujer mía, que es la que controla las redes sociales, me dice, oye, Osso ya tiene un evento. Y yo dije, ¿qué? Papi, 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 escucha, escucha, fue que a mí me habían dicho que habían hablado ya contigo. Soy yo, cuando zumba el flyer, yo lo zumbé. No, duro, no, por eso es que no hubo comunicación de esos zumbos a todos. No, no, no fue algo como que... No, no, no fue malo. Mira, yo no tan, yo no tan, baby, yo no tan, te quiero, cabrón. Tú sabes que yo soy el loco, humilde y real, como dicen en el tatuaje, cabrón. No tengo más nada que decir. John Zeta, papi, I'm sorry, pero yo, papi, desde los 18 con este, cabrón, está todos apoyándote a ti también. Escucha, cabrón, pero este, ¿cómo es? Yo soy bien, papi, humilde y real, baby, de corazón, de corazón. Y yo, yo dije, como yo, acuérdate, cabrones, que yo no vivo de más nada, a mí yo no trabajo en ningún lado, cabrón, yo hago contenido, o hago, o tengo la tienda de visión sin límite, cabrones. Ustedes están bien feos, pero tú no eres un empleado bien feo, sino que estás cambiando las camisas de visión sin límite. Eso, ¿qué pasa? Que yo veo todo, cómo podemos hacer esto para beneficiarnos, porque yo tengo que vivir de algo, ¿entiendes? Entonces, pues yo, yo vi ese flyer, ¿verdad? Y yo no vi el logo de Kenny Valenteve como estaba todo prescrito. Y tú sabes que yo dije, yo dije, ok, si me quejo del flyer, soy un huelebicho. Si digo algo referente de que, oh, este, esto lo iban a hacer juntos, igual soy un huelebicho. Y si digo como que, eh, lo que sea, iba a hacer un huelebicho, entonces yo dije, me voy a echar para atrás, porque ya tú tienes esto tan planeado, que no me voy a meter, pero en el sentido malo, en el sentido de que, por donde yo me meta, me voy a ver auto-beneficiado. Lo que pasa es que mi pai, había años, él siempre lleva años haciendo esto. Yo pues, hoy en día, ahí social media, ahí todo está pendejado, ¿me entiendes? Yo canto, yo rapeo, yo empecé mi modo artístico, yo lo empecé hace dos años, ¿me entiendes? El que no sepa, Oso Blanco, lo buscan por ahí en YouTube, Oso Blanco Record. Pero, ¿cómo te digo? Mi modo artístico, yo lo empecé hace dos años. Obviamente hay que trabajar y joderse para esto de artista, ¿me entiendes? No es de que se va a dar de un día para otro. Obviamente hay que joderse, trabajar, enfocarse, escribir y hacer toda esa pendeja, porque yo escribo mi propia música y lo que vivo. No esa película por ahí que ustedes tienen en play de maleanteo y esa pendeja, nada. Yo escribo lo que vivo y lo que me ha pasado, ¿me entiendes? Y lo que los míos están pasando también, ¿me entiendes? Obviamente. Obviamente, pero como te digo, como te vuelvo a explicar, mi padre lleva haciendo este evento años, lleva años haciendo, y hoy en día hay cámaras, hay flyers, hay cómo hacer flyers, hay cómo hacer social media, hay cómo promocionar el evento. Mi padre y papi estaban solos, yo estaba ignorantemente a los 18 años, papi perdido. Más que fumar, beber, gozar. Los que están los jóvenes hoy en día que se creen que eso es gozar, ¿me entiendes? Y obviamente yo no estaba viendo el esfuerzo que estaba haciendo mi padre para sacarme de la calle, ¿me entiendes? Para sacarme, como que mi padre me estaba jadando en el deporte y yo no me daba de cuenta ignorantemente, ¿me entiendes? Que mi diablo, coño, mi padre está haciendo esto, ¿me entiendes? Para mí, ¿me entiendes? Me está viendo con todos mis panas, que mis panas a lo mejor no tienen padres, otros no, otros, ¿me entiendes? Quieren un padre como el mío, ¿me entiendes? Mi padre le daba el mismo cariño que me daba a mí, ¿me entiendes? Yo te lo dije a ti detrás de las cámaras, yo te lo dije cariño. Y cuando yo vi a mi padre el esfuerzo que él está haciendo y cómo se expresaba dando el cariño, este está mal, este está preso, este está haciendo esto, y mi padre trataba a tratarlo a ellos como un hijo, ¿me entiendes? Yo vi el esfuerzo que mi padre está haciendo y yo no lo ayudaba. Yo ignorantemente no veía que mi padre estaba haciendo eso. Yo, amigo, fumar y gozar y que papi haga eso, para mí eso es un evento. Yo estoy gozándolo del día al otro. Lo vi. Ahora que tengo 25 años y madurez, ahora yo digo, coño, ¿me entiendes? No tengo hijos, pero mis hermanos tienen hijos, ¿me entiendes? Tengo sobrinos, sé lo que se siente, ¿me entiendes? Ser un padre, si tengo que ser padre, puedo hacerlo, ¿me entiendes? Pero como te digo, vi el esfuerzo que hizo mi padre, vi todo lo que él hizo, y de coño, aquí hay cámaras, hay susumirias, hay Instagram, yo puedo hacer esto, llevo, ¿me entiendes? Yo cojo un caso, llevo nueve meses aquí, papi, 24-7 jodiéndome, papi, 24-7 mirando paredes, papi, que no puedo salir, no puedo hacer nada, papi, estoy con mi esposa, ¿me entiendes? Pendejo. Mi comprometida, que gracias a ella, que ella ha estado conmigo, ¿me entiendes? 24-7 conmigo, papi, ayudándome, hermana y buena, mi padre y mi madre, ¿me entiendes? Mis primos. Yo se lo digo, cabrón, acuérdate de Ramfi, papi. Nunca nadie aprende por el cabeza ajeno. Ando, 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 ando con Ramfi, ando con Ramfi, ando con Ramfi, para que tú aprendes. Tienes que entender algo, yo se lo dije a él, yo le dije, cabrón, tú eres un pendejo, y yo te voy a decir con todo respeto que eres un pendejo, te voy a explicar por qué. Porque si miramos las estadísticas, el hombre o mujer, si una mujer termina prostituyéndose, haciendo lio, haciendo otras cosas, vendiendo su cuerpo, haciendo droga, al igual que el hombre, cuando extiende a meterse las drogas, buscarse caso, matar gente, son hijos que salen de madres y padres solteros, donde la madre está criando esos... Uy, no lo digo yo, están las estadísticas. La mayoría de la gente que está en la cárcel hoy son hombres que no tienen a su papá o a su mamá juntos. Tú los tienes a los dos, cabrón, y te están apoyando y todo, y es por eso esta, cabrón, que está duro. Yo le doy gracias a Dios, el punto fue que te quería decir, para hacerte la corta, la historia corta, ¿me entiendes? Porque a veces la guía... Como te estaba diciendo, el país, no había cámara, no había Instagram, papi, pues yo veo al primo joseando, el primo está en deporte, yo estoy en modo artista. Estoy joseando por mi, ¿me entiendes? Para dar cara en lo que yo soy. A él le gusta el deporte, pues yo me uní, ¿me entiendes? Dígame, el padre hacía eso, y yo lo estoy haciendo por el padre, por el primo, y yo también por mí, ¿me entiendes? Y comemos todos juntos, y todos los míos también me van a comer, porque yo soy una persona que, ¿me entiendes? Yo soy papi y pienso en todo el mundo. En vez de pensar en mí, porque hay otros hijos de puta, que hay gente de hijos de puta, papi, que piensan en ellos, y están por beneficios, están por, papi, este, 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 papi, nos vamos a meter aquí por, ¿me entiendes? Yo no soy esa persona, papi, yo estoy aquí de corazón. Ya, pues si yo no me metí, después, no, después mi mujer me dice, cabrón, tú no vas a creer lo que hizo Oso. Yo, ¿qué pago? Yo en mi mente yo dije, diablo, ¿qué pasó? Y ella me dice, trajo Easy Splash. Y yo, diablo, ¿qué cabrón? Y ahí fui yo, cogí el teléfono y te escribí, y te dije, oh, cabrón, felicidades, pero yo no compartí nada, cabrón, porque si no, voy a terminar siendo el mismo huele bicho. Escucha, baby. El mismo huele bicho que Brian. La vuelta está... Pero que ahora, mamá, no me dice. Últimamente le doy gracias a Dios, ¿me entiendes? Y aunque, y te voy a decir esto, te voy a comentar algo de esto, mirate esto. Aunque hubo mala comunicación y no pude ver un, como un, un, un trabajo desde el principio entre que Aníbal en TV o Saúl Blanco, eh, tuviste una experiencia que tu papá, probablemente fue más especial para tu papá que hasta para ti mismo, que hiciste este evento al lado de tu pai. De repente estos cabrones estaban discutiendo y estaba este con el pai ahí, cabrón, eso se debe sentir, cabrón. Yo estoy aquí resolviendo un problema con papi, cabrón. Es que, cabrón, este cabrón es un año, este evento es mío y de papi, ese que está ahí, él es mi pai, cabrón, eso para tu pai debe ser el cabrón. Para ti es una mierda, para tu pai, eso debe ser el cabrón. Obligado, es un evento duro. En verdad, en verdad, yo he cometido errores como todos jóvenes, pero el padre es la bestia, él ha estado, yo le doy siempre gracias a Dios, ¿me entiendes?, que tengo a mi pai y a mi mãe, tengo a mi familia que me apoya, porque los que estaban ahí de staff eran mi familia, ¿me entiendes?, no eran unos cualquiera. Los pinchos más buenos. Los pinchos estaban, ¿me entiendes?, estaban mi familia y mis jugadores, ¿me entiendes?, mi primo controla ese equipo bien, ¿me entiendes?, yo siento que hicieron un buen trabajo, ¿me entiendes?, porque estos se descontrolan, papi, cuando se ciegan, no hay quien los controle. De consejo, de consejo, cuando ya termines con él, lo que es. No hay quien que los controle, papi. Yo tengo a alguien que los controla, bro. Y yo le meto la verdadera presión, para que tú sepas. No le tires esa responsabilidad de ese hombre aquí. No, pero vamos a tirar a la pica, bro. No tengo a nadie aquí. Pero, cabrón, fácil. Cabrón, chino es fácil sin barbacoa. Confío, vamos, después del evento, después de este 5 para 5, que me gane esos chavos, vuelve y me gano más chavitos que un chino, y cuadrera allá. Oye, Oso, después de que termine ese caso. Esos son los taxes, cabrón. El equipo de otro lejano, con este torneo ahora que quedamos campeón, estaban más difíciles que ustedes. Chicos, Rafi, tú ni jugaste. Había que traerte los pompones para que tú hicieras chichija. Papi, Rafi lleva años, cabrón. Nadie conoce a Rafi, baby, pero nada más que yo. Rafi es padilla, pero, papi, tiene, tiene, tiene tiros. Tiene tiros de tres. Pero Rafi lleva años, papi, peleando por su posición, papi, de que voy a enseñarle a estos cabrones y le voy a caer a estos cabrones a la boca de cómo yo soy, papi, de que Rafi era un flaco, papi, de que como igual que yo, cabrón. De que si ustedes ven a Rafi igual que yo, cabrón, aunque no lo crean, papi. Rafi, ala sí, ala sí, Rafi, ala sí, cabrón. Pero Rafi, Rafi, era igual que yo, cabrón. Y papi, estuvimos ahí disciplinando. Rafi, papi, cuando tires, papi, sigue tu tiros. Tú eres grande, cabrón. De que juegue la ola, papi, hasta que, papi, Rafi empezó de la nada a... Ok. Top shooter. ¿Cómo tú puedes hacer eso con Rafi? Y Rafi ahora un top shooter, pero no puedes lograrle que Chepo no se encojone con él mismo cada vez que mete un tiro y falle, cabrón. No, Chepo, Chepo, cabrón, Chepo no sabía quién yo era, cabrón. Chepo, Chepo, Chepo no sabía quién yo era, cabrón. Chepo, cuando me vio jugando básquet, le miró al país mío y le dice, papi, ese es el grillete, ese es medio loco. Y el país mío lo miró y le dice, ese es mi hijo. ¿Qué diablos mío? ¿Este, cabrón? Cabrón, ¿qué es esto, cabrón? No le di el país mío y a mí y no sabía ni quién yo era. Así fue que conocí a Chepo. Este sí que es el cabrón. Rafi, el país mío lo miró, ese es mi hijo. Cabrón, ¿qué es esto? ¿Cómo fue tu cara, chepo? ¡Eh, a diablo! ¿Qué fue tu cara, Chepo? Diste, el diablo me la busqué. Me la busqué. Pepo dijo, ah, ese es mi hijo. Ah, no, no, sí. Ese jo es mi amigo. Yo lo conozco. Yo estoy aquí jodiendo. Pérez, el puso la misma cara de huele bicho que Brian. Dile ahí Brian. O, Rafi, cabrón. Y nadie sabe que Rafi es padilla, ¿viste? Rafi es padilla también, ¿viste? Somos los paradis. Era el más huele bicho del estudio ahora mismo. Chica, está difícil. Brian, Brian. Cabrón, hay cuatro contra cabrón claramente la mayoría la mayoría voy a decir Brian cabrón si son cuatro contra uno que tú vas la controversia empezó por ti cabrón eso lo creaste tú es como que vamos a decir ok voy a darle un cartazo a un hortiguero Chepo está mudo Chepo está mudo Chepo está está intimidado por Brian está intimidado por el bicho las cámaras dale agua dale el show dale el show dale el show Brian lo que hizo fue meterle un un cartazo un hormiguero cabrón y después decir ah ya me vas a picar porque son un montón y yo mi sola pero yo fui tú metiste que metiste el cartazo cabrón y te convertiste en el huele bicho cabrón me lo han dicho un par de veces cabrón cuando tú estás en la calle cabrón gracias yo que Brian huele bicho ya está en el poste huele bicho eres un calle de producer cabrón Brian ya se está yendo viral papi Brian me llamó a mí como que papi quien es el postcastero ese que está ahí papi provocando estos cabrones ahí diciéndole que me digan huele bicho y le llevan en verdad papi yo no sé yo no sé yo apunté en el huele bicho me dieron más de 40 cuando lo dejes de apuntar apúntate apúntate este minuto que esto va para el clip oye todo el mundo que está viendo esto en Facebook Instagram y TikTok compartan esto para que el corillo de West Haven cuando digo West Haven me refiero desde Hartford hasta allá hasta Stanford reconozcan a Brian como un huele bicho Brian llega al trabajo dale zoom dale zoom este cabrón hablando miel y fue el menos que hizo Brian va a entrar al trabajo Brian va a entrar al trabajo y decir ok el huele bicho Hernández puede pasar por la oficina cabrón imagina eso ya él cogió pauta con eso el día por el carajo Brian 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 dice el huele bicho pero qué pasó ese día pero él sabe que te cargaron cabrón ese día cabrón tu equipo te cargaron tú metiste 4 puntos cabrón pero Rafa es que yo nunca te vi en los juegos yo te vi con falditos y con pompones arriba haciendo chichas yo no te yo no te vi cabrón de eso se trata un equipo yo tuve un mal y mi equipo me cargó ahora si tú te tienes que sentir más malo que un viejito el Domi tiene 38 Dominguez tiene 38 años y el viejo tiene qué va para 70 cabrón te te mataron entre Dominguez y Kobe yo siento que Kobe vino con una presión oye sea como yo se la doy y para ser un don se la doy creo que Kobe vino con una presión fea cabrón papi yo creo que la camisa le dio poderes porque no es que también yo vi a estos cabrones que decían el Kobe hacía siempre lo mismo lo mismo lo mismo y yo pero cabrones haciendo lo mismo y no lo pudieron parar si tú supieras que siempre pero el chocó el chocó el chocó pero escucha Ramphi Ramphi el chocó con Emma y dime ¿se movió Emma? ¿se movió Emma? ¿quién es Emma? ¿quién es Emma? busquen quién es Manny el chocó? el chocó con Emma no pudo moverlo no pudo moverlo un ejemplo tú chino tienes talento de que tú mata de afuera mata de dentro este cabrón no falla de tres este cabrón los jumpies este domingo si tú supieras que con ese turn around el tío tiene ese tiene dos tiros en la rodilla el tío es ningún pendejo él tiene dos tiros en la rodilla también si el tío tiene dos tiros en la rodilla no fuera chiste fuera de fronteo cabrón de jurutungo jurtrujillo alto para mí tenía ese talentito y chino y chino papi cuando lo activaron papi que le prendía en una chino se prendía en fuego papi entró por ahí papi endemoniado pues si es que yo no sé si salió en el blog yo se le dije a chino cabrón pero si ya así lo señaló a los cinco no había piernas yo dije sí él me estaba guardiando él sabe pero no cogiste en la ola te fuiste por ahí como un carrito loco la metiste tú la cogías y te ibas también y yo te guardiaba yo metí el leí yo metí como 20 puntos en el leí yo vi un leí hasta allí que se vio bien gufiado el tirotre también el tirotre que le roncó al flaco ese no pero ese fue el equipo gris ese fue el equipo gris yo siento que que ustedes perdieron porque se metieron en la cabeza ustedes mismos cabrón ustedes pelean con cojones cuando estén en la cabeza cabrón hemos mejorado están mejorando ya chavo chavo le dice hemos mejorado chavo dice hemos mejorado como que diciendo hecho es que peleamos con cojones cabrón ustedes pelean con cojones en la cancha cabrón ganen o píalo ustedes ganan y dicen tú no juegas a bicho terminan peleando porque ganaron es la real es la real yo no sé nada es la real pero siempre terminamos ahí sí 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 pero cabrón pero lo que quiero decir es que cuando ustedes se meten presión entonces ustedes mismos tienden a perder no cabrón te voy a decir algo se pone como que madre sí ustedes estaban empezando a ganar el juego contra drástic por mucho y después se pegaron que pidieron un tiempo y yo fui poniendo ustedes cabrón se pegaron porque están perdiendo cabrón no eso no fue con drástic ese fue el primer juego con el primer juego estaba tu jugador ahí Robinson él la mete él la mete pero tiró un par de loqueras ahí verdad no pero Robinson él tiró un par de loqueras él conmigo jugó bien Robinson alguien que yo llamé para jugar él juega bien yo jugo bastante en el equipo depende de quién tú tengas a tu alrededor también con nosotros jugó bien con nosotros se defendió atacó metió el triplo con nosotros jugó bien pero él depende también de quién tú tengas a tu alrededor pero ese guillo salvó el equipo que tenía recuerda era el solo no era un equipo de liga él estaba solo si yo te pongo en un en un tú para tú por el que me da diez puntos contra Pepo quién gana el que te hizo a ti las papas locas hoy tú dices yo y Pepo tú eres como el coach tú eres el CEO de Preacher City Pepo él gana el CEO el capitán de la santa mira para el lado porque yo no tengo ni que hablar tú sabes que yo ronco y yo hablo mira para el lado yo creo que Pepo te gana ese match es bueno que tiene que hacer antes tú sabes cómo va el 100 a mí cabrón sin comentarios yo no voy a comentar nada sin comentario oye Pepo yo creo yo pongo la fe de que tú le ganas a Oso Blanco y tengo pruebas es verdad que dicen que la fe va a montaña cabrón pero tú festeas pero a men baby Pepo le gana Pepo le gana a Oso Pepo Pepo escucha baby si tú me ganas papi si tú me ganas papi nos vamos a sentar a comer juntos baby eso es lo único que te puedo regalar pero no creo que me vaya a ganar no creo bueno con la condición mía cabrón mírame cabrón todo flaco todo jodido como tú piensas no machéas machéas sale esa sale cabrón mira estas tres cabrón las tres me van a dar poderes cabrón y si yo me pongo una máscara cabrón encima cabrón me desean sus hilos para los tiempos míos cabrón sí pero te voy a decir esto ese es solamente el primer gesto el segundo gesto es a ver quién gana haciendo un sándwich de pastrami cabrón tú sabes porque tú no te tiras conmigo uno para uno por qué tú no te tiras uno para uno conmigo esa es la pregunta porque no quiero no quiero destruir tú puedes jugarme físico cabrón yo jugaba yo jugaba yo jugaba yo jugaba yo jugaba power forward centro cabrón yo mi primo papi me estrenó pero si yo tú me das un mes para el gym cabrón pero esto es sin gym cabrón sin gym no sé yo no estoy sin gym sin gym oye ¿quién tú crees que es hompa? ¿cómo que se llama? ¡eraí me lo ronca! ¿quién es ese? ¿quién es ese? el nene era oh sí aquí apoyándome el nene papi aquí roncándole a esta gente que me quieren me quieren poner aquí como si yo no fuera nadie cuando preche el city los locos son ellos yo dirlo ahí en el micrófono los locos son ustedes chorro cabrones ahí está papi era papi Easy Splash Easy Splash papi apoyándome aquí papi ese es el duro el que me abrió las puertas era el que ha estado conmigo mano a mano también es fácil papi aquí estamos baby están roncándome ahí pero pues yo estoy aquí roncando para atrás papi dile dile que quieres que va a echar no tú sabes que no me vas a dejar jamás en la vida ando con el primo papi aquí roncando pero tú sabes gracias por el apoyo papi que por ti Rambo papi se abrieron muchas puertas y yo estoy agradecido de eso cabrón porque yo soy los que me india real como dice yo Zeta y cabrón te llamo a corte te llamo cabrón te llamo ella mismo cabrón ahí está con ellos le llega de repente Easy Splash Easy Splash baby oíste papi pa que sepi eso es alma secreta óyeme como estaban diciendo dame un segundo me voy a apoyarle seguro dale cabrón yo voy a ti cabrón yo te destruyo cabrón yo voy a ti ya me cambió la cara cabrón me cambió la cara cabrón yo no he hito yo te apoyao cabrón aquí es tú ahora ya aquí es tú bendito que ni está solo que ni está solo que no me está osso cabrón se supone que tú vayas a mí por lo menos osso yo voy a Kenny yo voy a Kenny mi gente Kenny quiere que vaya él somos él y yo pero yo voy a Kenny no pero Kenny es de los buenos papi ustedes no han visto no 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 me compro con una papita asada pero usted que habría que brigan pero yo no me vendo nunca pero que oye son buenos es una ventaja eso es lo bueno fuera chiste fuera chiste ustedes no me han visto jugar vale como yo te meto al basquet yo voy a dar espérate espérate como a mí me dicen en el basquet gracias pero Kenny yo te vi yo te vi yo te vi el día de tu evento y yo te apoyé baby yo te tiré yo te tiré yo te tiré yo le meto yo tengo los KD y Kevin Durant yo sin saber que tú le metes o no le metes cabrón yo dije a mí me dicen Kevin Durant cabrón yo no fallo los Junchos cabrón no 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 ni de estatura ni físico ni nada no vacile pero en los Junchos cabrón en el Step Back tú no me vas a coger cabrón ¿Con chino tuyo? no 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 ni yo creo que si yo juego tú me vas a reclutar pero para grabar porque necesitamos yo te puedo decir que no fuera chiste yo no yo puedo yo puedo bajar un layout y fallo pero no va a ser ni jumpa de tirando vas que va a ser una jumpa papi con nosotros en internet por todos los lados él se pasa haciendo temas de olifán y mierda de esas de pareja y mierda cabrón tú tenes olifán no no pero le pregunta le pregunta ahora le pregunta que se pone curioso bueno venga vente el jueves 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 y viernes a veces los miércoles hablamos de por qué las mujeres no son tan especiales yo he visto los pocas de kenny kenny tiene apoyo baby tiene apoyo aquí real de nosotros cabrón aquí somos como te dije humilde papi los ve así de loco pero tiene que ser paciente yo creo que es más loco yo creo que soy más loco porque yo jonco demasiado osos como bien humilde yo jonco con cosas que yo no voy a cumplir la mayoría yo acabo de roncar mira yo acabo de roncar que yo le gano a vos son un juego cabrón enseñando mis técnicas imagínate el fronteo que tu piensa de eso papi eso no está en cámara él no está en cámara mi gente obviamente tu vas y tu vas verdad pues gracias a Dios yo soy su hijo gracias papi no pero él sabe 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 vamos ahí joder no pero jodemos jodemos ahí los partimos ahí la madre los dos yo creo que va a estar coger gufiado garrón una culpa de tres mira el mismo día que estos se enfrenten nos enfrentamos nosotros yo creo que los dos los dos los dos oye una pregunta que es un dos para dos cabrón ustedes dos contra yo y este me vas a echar toda la carga a mi cabrón cabrón que se lo echaste a cobija el cabicho pero yo estaba mirando pero yo estaba pendiente otra vez suena bien suena bien pero cabrón este le echó toda la cosa tú le echaste toda la responsabilidad a cobija pero quiere que te sea honesto no va a ser feo suena bien para oche tú crees que no va a ser feo no va a ser feo porque tú no eres competencia yo no soy competencia y si eres competencia va a ser con chino y yo voy a tener que guardiar a la braya porque yo guardia a braya yo guardia a chino y chino no 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 puedo decirle eso va a ser fácil porque yo me sé defender yo guardia yo guardia y meto triple a la vez que mi primo me diga papi tú vas a hacer esto 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 así papi y yo te dejo a chino a ti papi chino te va a comer a ti con un cupcake con whisky claro no pero es por eso yo digo contigo porque tú dices yo sé que tú estás fuera de forma porque tú no has jugado basca hace tiempo o sea hay más chance yo no estoy diciendo que va a pasar pero hay más chance que yo guardia a este este se canse pero yo digo el dos para dos yo digo el dos para dos si si el dos para dos tu me guardias a mi ese eres tu con tu equipo pero yo no te tengo que guardiar a ti no pero lo que tu haces es el switcher papi yo no te puedo guardiar a ti yo puedo ponerte a chino y chino te come los dulces y hace todos los puntos contigo y yo puedo meterle presión a el a el y a braya obviamente va a meter sus puntos cabrón quién yo soy cabrón yo soy un tecato cabrón cabrón yo soy un jugador yo soy deportista cabrón yo tengo yo jugaba en high school y jugaba en mero su güey mira yo estoy aceptando la única canción que yo juego contigo es porque tú no has jugado basca hace tiempo y hay chances entre ustedes dos quién es más chance que se canse más rápido tú porque yo creo que tú estás fuera no fuera de forma pero que no has jugado mucho entre yo y él no 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 entre ustedes dos entre nosotros dos y él por esa simple razón yo te voy a guardiar a ti porque tengo chances pero si es uno para uno entre tú y yo yo tengo diez minutos para ganarte porque machamos machamos pero yo creo que en el uno para uno yo te gano porque yo he competido con mi primo y estando en sus mejores condiciones cabrón yo te vi con Easy Splash y tú me diste miedo cabrón en Easy Splash el primer tiro lo tomaste cabrón un clave bombazo cabrón no quiso tirar más nada cabrón cabrón metí uno cabrón y eso fue fuera de condición como que empezando el juego cabrón cogí la bola ese es el mejor ejemplo si yo juego contigo yo usaría la técnica Juanma yo tengo que jugar contigo y tratar de quitarte la bola lo más rápido que pueda y meter todos los puntos míos lo más rápido que pueda porque a la vez que yo haga escucha ahí cuando yo jugaba por lo menos cuando yo jugaba 5 para 5 papi yo corría toda la cancha yo era el tipo de persona que no me importa tirar a mi no me importa ni meter la bola si la podía meter ellos confiaban en mi tiro la podía meter pero yo era el tipo de persona como que correr toda la colcha cortar para acá cortar para acá hacer un pi ok me muevo para acá le hago un pi al de abajo del centro me entiendes corro para acá me dan la bola la paso hago 3 pases si veo este cortar la paso veo al chino que está caliente la paso me entiendes yo soy el tipo de persona como que me da hambre a meter la bola yo no la tengo que meter pero si yo hago toda esa corrida que he tocado antes de hacer necesito gente tienes que correrme baby tienes que correrme toda la cancha nada ya tu hijo dijo tu estas fuera de forma tu me pones a mía a coger nada prefiero jugar uno para uno y perder uno para uno y salir de eso pero la tenemos la tenemos y si es contra el chino y nosotros papi yo creo que yo y tu le podemos ganar a esos cabros no pues le demos mano y si los ganan aleluya yo no afrontaría como que Brian dice metemos mano porque sale contigo Jorea está a pensarlo Jorea está a pensarlo Jorea es mejor que el capi Jorea es mejor que el capi Jorea es mucho este es pión fuerte que sucio es cabeza una mierda cabrón Chepo cabrón habla cabrón Chepo ¿Brayan? Ponte ahí en el micrófono esta paso este es aquí este es aquí es aquí no quiere salir de la cámara desde aquel día que diste no te conozco pero viene Tú tienes un equipo que tú manejas. Tú manejas tu equipo y tienes a él que te maneja a ti para que tú manejes tu equipo. Es un chuchu tren cabrón. Tenemos un equipo de trabajo entre familias, bueno. Espera, espera. No, no. Un chuchu tren. Es una batería cabrón. Si ustedes se han llevado el porqué, si ustedes se han llevado el porqué. Escucha. Time out, time out, time out. Si ustedes se han llevado... No, obligado. Un molucco coge por el culo, tiran de espalda. Pataleate, pataleate. Escucha, baby. Escucha, baby. Es una batería cabrona. Por lo menos sangre y yo no tranzamos y los míos tampoco tranzan con esa batería cabrona. A la vez que están hablando de huele de bicho ya, cabrón, y Brian está nervioso ahí. Como que cabrón, tanto bicho, cabrón. Tanto bicho están mencionando, cabrón. Ya están mencionando bicho y bicho y bicho, cabrón. Me tienen nervioso, cabrón. Brian tiene un apoyo para el jueves a las nueve. Se va a tatuar un bicho, cabrón. Esto es que hago como Benny, como Benny cuando se tira en la mesa. Cabrón, vamos a terminar esta pendeja. Vamos a terminarlo, ve tiro. ¡Pum! Mira... Mira... ¿Qué te estoy diciendo? ¿Tienen un cabrón chuchu tren? Ya yo en mi mente se quedan cagados. Mira el cabrón de Brian. Y Brian me está mirando y hace... Brian, ¿qué es Brian? Este es chino, cabrón. Cuidado, cuidado. Este cabrón chino. ¿Para qué me diste, cabrón? ¿Para qué me diste, cabrón? Oye, expectativa para el juego de Last Chester, de Harry Potter. ¿De qué? Esto es el réplica que está haciendo. El llama de Last Chester. Last Chester de Harry Potter. ¿Cómo es el? Tiene más episodios que el Famagull. Cabrón, ustedes cabrones tienen más episodios que el carajo, cabrón. Y todo es por tu culpa. ¡Diablo! Por quererte auto llamar huele bicho. Brian está famoso, cabrón. Y nadie sabe quién es Brian. Solamente lo dije una vez, maldita. ¿Quién juega? ¿Quién juega? ¿Quién juega mejor? Ustedes jugaron contra el Capitán Sandwich y jugaron contra el equipo en Massachusetts. Con los dos perdieron. ¿Quién juega mejor? De esos dos equipos. ¿Qué cojones con los dos perdieron? Los dos. ¿Cómo fue el viejo? No, no, no. Quiero saber quién. De esos equipos, ¿quién juega mejor? ¿De los dos, el Capi o la gente en Massachusetts? Son CSM EO Z. ¿Chino? Coqui. 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 pero los de hoy son unos porquerías nosotros ahora mismo dos precios y para los que no se en octubre 6 jugamos con los playmakers yo no sé quiénes son los playmakers pero estamos activos para partirle la madre y matarnos entre nosotros para contenido como ustedes quieran me entiende pero estamos activos para matarnos en octubre 6 en sprintfield oíste y para el clip a youtube quién gana en octubre 6 ustedes o ellos oye entonces oso se va a dar el 4-4 entre el capitán y ustedes fuera de cámara y en verdad que si sería lo mejor ya sería bueno para dejar esa riña ya eso tiene un sentimiento para ambos estamos activos estamos activos para los dos ahí está corillo yo creo que hasta aquí estamos cool otro evento que viene hasta ahora tiene el evento de los túneles 6 estamos activos gracias como vuelvo y repito gracias a rambo rambo promocion siganlo por instagram rambo promocion sigan a isis plaz este almajador oso blanco chino el mago los míos ramfi este chepo el 12 siganlo estamos activos me entiende y tenemos otra mente el 29 de septiembre en hartford y otro en octubre 6 y después tenemos otro en octubre a al principio de octubre estamos ahí a hablar de esto con los 90 piquetes los 90 piquetes se llaman de sprintfield también y después estamos cuadrando para crisma the last chapter the last chapter ahí está que tú crees la chatte vamos a darle espérate es que es que hay otra hay otra vuelta hay otra vuelta y esto yo no sé si esto lo sabía antes si ustedes ganan ustedes tienen comida gratis donde el capitán yo no sé si aquí con pico digo pero no porque este capitán lo dijo en mi postca además de que si ustedes ganan ustedes van pueden ir hasta con tu familia lo de la familia no sé pero él me dijo que si pierden todos ustedes van para allá comida gratis todo el equipo ahora si ustedes ganan este drastic tng tiene un recorte para cada uno otro evento mala mía que lo interrumpa el kenny en noviembre en medio de noviembre viene el dos precios siri contra easy splash ya que no se les dio en el torneo entiende pues venimos a dárselo en noviembre viste para que lo tengan apuntado y sepan también me entiende ahí está toda esa información la pueden conseguir a través de oso blanco oa través de que ni valente ve tú me mandas toda la información la construyamos en los historias y en todo lo que sea vayan para ese lado como te consigue el corillo en las redes sociales para ellos este brown de squall h&m facilito sin mucho problema qué el que que diga qué esto es cabrón el que diga qué el que diga qué el que diga qué cuando hable cuando hablemos nosotros tiene que poner el sustituto tiene que poner un sustituto tiene que poner ahí tiene que poner ahí pausa tiene que poner el sustituto cuando el jepo vaya a hablar le pone el sustituto abajo en letra oye las redes sociales era osoblanco.98 me siguen y en el otro instagram do preche siri y el fader quiero promocionarle ya que no salí en cámara david padilla 203 david padilla chino el mago en instagram chino nieve en facebook así rompe este cabrón de chico vayan a todas las redes sociales y síguenos en kenny valentv kenny valentv en facebook instagram kenny valentv en facebook instagram o en mi página personal kenny el inconforme ahí ponemos otro contenido síguenos en todas las redes sociales suscríbete a este canal dale like qué opinan acerca de la trifulca entre el capitán de los sándwiches y de preche siri quién ganará déjenme saber en los comentarios recuerden siempre feliz nunca triste nos fuimos colegios alegrí adiós